de Atlético Nacional, que si quiere enamorar la gente en un atanasio que está casi vacío, tiene que jugar bien y ganar, hacer los goles, ojalá más de dos, dos o más, para quedar ahí de nueve, mi estimado Titán y Peque. Hoy el verde con una nómina similar, la misma que utilizó en el partido inmediatamente anterior frente al Deportivo Pasto, y ojalá con victoria, narrado por el fantástico Wilner Ramírez. Agradecimientos a los patrocinadores, a Bae Shop, también a Natural Aparta Suits, a Confenalco, Antioquia, Taxi, Empanada, donde J.I.G. accesorios de Office Liquors, mi querido y estimado J.P. Maeda, entretenimientos personalizados, a todos ellos agradecimientos especiales por estar con nosotros a esta hora en esta transmisión especial de Escuadrón Verdo Laga. Señores, le damos también la bienvenida de una vez al Peque, el Peque Ortiz. Buenas tardes, bienvenido a Escuadrón Verdo Laga. Buenas tardes a todos, hoy un partido vibrante, dos equipos que van por la clasificación, ahí parejitos, un duelo de directos en la tabla nacional, con la ventaja de que Bucaramanga le está haciendo el favor de vencer a Águilas Doradas, y eso le da la oportunidad de, si suma tres puntos, sobrepasar al equipo de Río Negro, y como decía el compañero Titán, ponerse a tan solo dos puntos de la clasificación de los ocho. De pasar de último, puede pasar a pelear por la clasificación. Con seis puntos, con dos partidos al y los ganados, en esta liga rara, cualquier equipo se prende. Escucha todas las transmisiones de los partidos del más grande de Colombia, Atlético Nacional, por la voz de las estrellas, doce noventa. mil doscientos noventa AM. Y por Facebook Live como Escuadrón Verdo Laga. En redes sociales, encuéntranos como arroba Escuadrón Verdo Laga. Bae Shop, los mejores accesorios de mujer para toda ocasión, encuentras en Bae, guión bajo, Shop 10, aretes, pulseras, cadenas, manillas, y mucho más. Escríbenos al 324-658-71, o búscala en redes sociales como Bae, guión bajo, Shop 10. Campeón, agarra tu camisa. Ayuda a la parta suites, complejo hotelero en el municipio de Jardina, dos cuadros del parque principal. Ven a descansar en Pareja Buen Familia, reserva al 327-27-8193. En Instagram, a Como Natural Aparta Suites. Vamos a saludar también de una vez, coloquenme un temita ahí de salsa, porque la tía se va a levantar la falda. Tía, tía Verdo Laga, buenas tardes, bienvenida. Eso es lo que aprendí en Confama, ve así. Uno, dos, tres, cha, 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 cuatro, cinco, seis días. Buenas tardes. Hola, Esteban. Buenas días, yo pensé que se me iba a venir hoy porque... Ah, pero no le bajes, súbale, súbale. Vaya, este fobo. ¿Me la imaginas? Hoy no. No, hoy no hay procesión, usted es muy bruto. Ah, María. Ah, procede, ¿y misa o no? Sí, misa, ya fui por la mañana, ya fui al lavatorio de los pies, me lavaron los pies y el lavatorio es mañana. Oito, ¿qué sabe de Semana Santa? ¿Cómo les parece? Sí, pero es que comenta de Semana Santa tan rara que Viernes Santo, cada sábado y todo. Compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para... Bueno, dejemos la tía aparte, señor JP, quedan sus manos porque vamos con las nóminas para ese partido crucial. Sí, señores, mientras... Necesitamos los tres puntos. Mientras en Bucaramanga está a tres, cuatro minutos de terminar el partido que el Atlético Bucaramanga vence un gol por cero a Águilas Doradas. Vamos con las nóminas de Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba para esta tarde noche en el Atanasio Girardot. La nómina del verde en la voz, en la voz del titán Andrés Esteban Restrepo. Los once inicialistas de Pablo Repeto para enfrentar hoy en el estadio Atanasio Girardot a Jaguares. En la portería, número uno, Harlen Casillo. La línea defensiva con el número veinte, Joan Castro. Juan José Arias, camiseta número veintitrés. Número tres para Felipe Aguirre. Setenta y siete, Álvaro Angulo, culminando la línea defensiva. Más adelante, dos pivotes. Número quince, Agustín Álvarez. Catorce para Robert Mejía. Más adelante, el número diez, enganche, media punta. También ahí como el número diez, Pablo Cepelini. Por derecha, extremo por derecha, Edier Ocampo, número dieciocho. Extremo por izquierda, número veintidós, Óscar Perea. Y el número treinta y nueve, Emilio Aristizábal. Exactamente el equipo que ganó el fin de semana. Equipo que gana, no se cambia, dice Pablo Repeto. Los emergentes. Veinticinco, Luis Marquines. Dos, Bernardo Espinosa. Diecisiete, Andrés Salazar. Veintiséis, Agustín Cano. Veintisiete, Jay Carper Laza. Veinticuatro, Eric Ramírez. Y número cinco, John Duque. Yolet, 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 Yolet. Listo, Titán. Y le tengo los once de Jaguares para el partido de hoy. En el arco va a estar Giovanni Iguanguera con la número doce. En la defensa, una línea de cuatro por la banda izquierda. Darwin Andrade, número veintisiete. Centrales para el conjunto de Montería. Leonardo Escorcia, número tres. Kevin Riascos, número cuatro. Y en la lateral derecha va a estar Carlos Pájaro con el número trece. En la zona medular, tres volantes. Cabeza de área, número veintiséis, Daniel Padilla. A su izquierda va a estar con el número ocho, Luis Mosquera. Y a su derecha va a tener a Juan Roa con el número veinticinco. En la parte delantera, para los goles, en el extremo derecho, Freddy Espinal, número dieciocho. En el extremo izquierdo, Freddy Espinal, número dieciocho. En el extremo derecho, Kaiser Lennis con el número quince. Y los goles en la delantera, el veterano, Morelos, con el número diecinueve, el capitán de Jaguares. Y las alternativas del conjunto que visita hoy el Atanasio Girardot, con el número treinta y tres. John Figueroa, número treinta y dos. Elían Villalobos, número diez. Para Edgar Medrano, número veintiocho. Enrique, Serge, número siete. Paulo Rojas, número once. Duván Rodríguez y el número treinta y uno. Jader Massa. Esos son los suplentes para el conjunto de Jaguares. Escuadrón Berdolaga. La información del más grande de Colombia. En Con Penalco Antioquia, precisamos de ingresar a nuestros afiliados. Y es por eso que si eres afiliado categoría A o B, ahora podrás encontrar tarifas especiales en algunos servicios. En hoteles, parques, cursos, gimnasios propios y mucho más. Ingresa a www.confenalcoantioquia.com.co. Y conoce más, Titán. Según esta nómina de Nacional, ¿cómo se va a parar en la cancha? Efectivamente, lo que estábamos hablando hace un momento es el mismo equipo que para el fin de semana, el mismo equipo que para el fin de semana, el técnico Pablo Repeto. Cuatro, defensa de cuatro, defensa par, más adelante dos volantes de marca, tres en la siguiente línea ofensiva, que es el número diez, los dos extremos, y un delantero centro, Emilio Aristizábal, que mostró buenas cosas ante el fin de semana, ante el conjunto Atlético Nacional. Entonces, que repite la nómina, la misma nómina que ganó el fin de semana y que, por supuesto, se acerca a los ocho de Colombia con la intención hoy, por supuesto. Está muy lejos, 16 puntos, puesto 13 con 16, puesto 16 con 13 puntos menos dos en la diferencia de gol. Y eso es también lo que tiene el conjunto de Jaguares, Andrés. Sí, Jaguares, como lo decíamos, va a salir con un 4-3-3 marcado, que quizás pueda convertirse en un 4-5-1, con esos extremos regresando a completar la línea del medio para hacerla densa, y que Nacional no pueda maniobrar ahí, encontrar pases entre líneas y hacer daño con Cepelini, con Robert Mejía y con Agustín Álvarez, que es un medio campo de buen pie, fuerte, que, repito, le da rodaje, le sigue dando rodaje para que nazcan esas sinergias, esas sincronías, y el juego de Nacional pueda verse más versátil, más dinámico. Y hoy me parece particular y fundamental, quizás, la continuidad de Emilio Aristizábal, porque le proporcionó a Nacional variantes que quizás nunca había experimentado, ni en la era Bodmer, ni en lo que va de la era Repeto, porque Aristizábal, Emilio, le dio ese pivoteo, ese apoyo a los volantes que vienen de atrás, tanto a Cepelini, y fue fundamental para descargar a los extremos, para manejar muy bien esas contras que tuvo Nacional en el segundo tiempo, porque dio descargo tanto a derecha ni a izquierda, y fue ese descanso que muchas veces necesita ese volante llegador. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué opina, JP? Sí, estoy de acuerdo. Hay algo que yo venía como sensación teniendo en la semana, después del partido con Pasto, y es que mucha gente quería que le fuera mal a Atlético Nacional para que ya tocara a fondo, para que ya pensara en el siguiente semestre, pero no, pues, es mucho más grande el amor por el equipo. Y hoy, viendo, por ejemplo, lo que hizo Robert Mejía, que ya lo estaba diciendo Peque, la función que cumplió uniendo al equipo Emilio Aristizábal, y viendo la repetición y la repetición de nómina, yo creo que, Repeto ya identificó cuál es el once que él quiere, o por lo menos el estilo de jugador que él va a tener. No creo que su extremo vaya a ser Ediero Campo siempre, pero sí creo que ya vio que quiere un jugador perreadorcito, como lo dicen los viejos, una culebrita, y que Campo de pronto en los entrenamientos demuestra esas cosas. Le está gustando lo que muestra Aguirre con Arias, y es bueno también porque muchos lo pedíamos. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que me llama poderosamente la atención, y es que siendo extranjero no le dé tanta continuidad al Kili Rojas, que piense más en Chipichipi. ¿Por qué? Porque yo creo que, Repeto, no es un técnico de esos que vamos a salir jugando tan lindo desde atrás. No, yo necesito un atajador. Y de pronto, como gato, como lo llamamos acá, sí es más gato, Chipichipi, que el Kili Rojas. Para ese juego que quería Bodmer y el juego actual del fútbol, sí es necesario un arquero que sepa con los pies y que, en fin. Pero Chipichipi al señor, Repeto, le está dando ese, de pronto, hasta hoy, lo que tiene con ese material humano, le da lo que necesita. Sí, pero yo creo que al Kili esos errores en Copa Libertadores lo borraron. No, siento que no tuvimos la oportunidad de verlo completamente atajando, haciendo salvadas, tipo las de Kevin Mier, por poner un ejemplo. No tuvimos como esa oportunidad de ver las destrezas del Kili Rojas. Y ese error fundamental, ese error que le cuesta a Nacional la eliminatoria de Libertadores, yo creo que lo borra. Entonces, no sé si, repeto, no es porque no sea su estilo, sino quizás con ese error del Kili Rojas ya ponerlo, quizás ante la afición iba a ser duro, iba a haber resistencia. Entonces, yo creo que opta por Chipichipi, que no lo estaba haciendo mal y que le puede dar una continuidad al arco de Nacional. ¡Taxi, empanada! ¡Otra, ok! ¡Otra! Las más deliciosas empanadas con el verdadero sabor de casa en la carrera 70, 27, 59, Molrosales, domicilios. 3, 13, 6, 29, 81, 67, taxi, empanada. ¡Otra, ok! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Seguimos esperando el inicio del partido entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba, el equipo de Uber Boder, que misteriosamente una semana antes o un partido antes de llegar a la Atanasio, sea contra Nacional o Medellín, se queja de los arbitrajes. Siempre le roban un partido antes de venir a la Atanasio, es misterioso. ¿Cómo ve usted a Jaguares, mi estimado Titán? Un equipo también necesitado, también que quiere llegar ahí cerquita a los ocho, que no juega mal del todo, pero que sobre el papel tendría que ser Atlético Nacional el que pase por encima de un Jaguares de Córdoba, que su máxima figura es Wilson Morelos, ya en el ocaso de su carrera. Sí, además que se añade al mismo contexto que tiene Nacional, quizás tiene tres puntos más y eso lo acerca un poquito más al tema de los ocho o los cuadrangulares, pero es un equipo que en condición de local le va muy bien. ¿Por qué? Por el tema de la temperatura, del clima, de la humedad que hay en el estadio de Jaraguay. En condición de visitante quizás no es tan propositivo como lo es en condición de local, pero que también tiene sus extremos bien abiertos, que son muy importantes, tanto Freddy Spinal como Kaiser Lennis, el panameño, 20 años para él, que tiene tres asistencias y un gol en lo que va de la Liga Colombiana. Es uno de los jugadores fundamentales en este equipo de Werbauer, que tiene gol, tiene pegada y por allí de pronto también tiene gambeta a la hora de ir en el uno contra uno, o sea que va a ser un partido decisivo para el lateral de Atlético Nacional y el relevo que es. Jovan Castro y el relevo Ediero Campo, porque el hombre Kaiser Lennis es un hombre veloz y rápido y que va muy bien en el uno contra uno, salen los equipos al gramado del estadio Atanasio Girardot. Señores y señoras, se viene Atlético Nacional Jaguares de Córdoba, tarde de fútbol, miércoles santo, en el Atanasio Girardot, el equipo más grande de Colombia, nuevamente al ruedo, esperando por tres puntos para llegar cerca a los ocho de Colombia y soñar nuevamente con estar peleando con el título, que ahí es donde debe estar Atlético Nacional cada semestre, cada semestre luchando por el título. Repasemos rápidamente las nóminas del verde y del conjunto monteriano, Titán y Peque. El Atlético Nacional, Jarlen Castillo, Jovan Castro, José Arias, Felipe Aguirre, Álvaro Angulo, Agustín Álvarez, Robert Mejía, Ediro Campo, Pablo Zeppellini, Oscar Perea y Emilio Arisizabal. El visitante va con Vanguera en el arco, Andrade con el número 27, Leonardo Escorcia, Kevin Riascos, Carlos Pájaro en la defensa. En la zona medural, Luis Mosquera, número 8, Daniel Padilla, número 26, Juan Roa, número 25. En los delanteros, Freddy Espina, número 18, Wilson Morelos con el número 19 y Kaiser Lennis, número 25. Vamos con la canción más hermosa del mundo, la melodía más maravillosa, el himno del Departamento de Antioquia. La verdad que me tumba las montañas de mi tierra, el himno del Departamento de Antioquia. La verdad que me tumba las montañas de mi tierra, el himno del Departamento de Antioquia. La verdad que me tumba las montañas de mi tierra, el himno del Departamento de Antioquia. Autoridades que están siempre pendientes de las minas, dicen no más minas y que siempre están ahí jugándose la vida por las personas, sobre todo en el campo colombiano. Pero el Atanasio Girardot hoy debe ser una mina para explotarle a Jaguares. Hoy el Atanasio Girardot debe ser el portín que siempre es para el verde. El Atanasio Girardot hoy debe llevarse una goleada de Atlético Nacional frente al conjunto monteriano, porque tenemos que estar cerca de los ocho. ¿Quiénes imparten justicia esta tarde en el Atanasio Girardot? Johnny Néstorza del Chocó, el asistente número uno para John Sánchez de Caldas. Asistente número dos, Jim Barbulla del Meta. El cuarto, David Espinosa de Antioquia. El bar John Edison, perdón, Moe de Huila. Y el asistente va Ricardo García de Santander. ¿Cuántos cree usted, Peque, que va a estar en ese Atanasio, de esa hinchada? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente? Sí, señor. No, yo le pondría a poner unos ocho mil, nueve mil. Fue muy optimista. Ocho mil, ochocientos. Optimista. Eje, qué montón de desocupados ateos, todos. Va viendo a esos bobos en vez de estar rezándole a mi señor. Tía, ¿cuánta gente le pone un secreto de Galatasio? Unos setecientos mil. ¿Qué, mucho o qué? Hombre, mañana más gente a las procesiones que al estadio... Eh, María, ¿no? Hay que ir a las procesiones, hay que pedir sobre todo por el Titán. Que está entrando tanto en la adolescencia. Donde J y qué accesorios. Todo lo mejor para su celular. Lo encuentran donde J y qué. Estuches, cargadores, relojes, digitales, vídeos y mucho más. Visítalos por nuestras redes sociales como donde J y qué y un bajo veintitrés. J.P. Señores, y ahora vemos a Jaguares haciendo el popular autobús, el muro de contención. Ahí tiene todo su equipo, su staff. Tiene hasta todos los municipios del departamento de Córdoba. Todo el mundo, todo en el departamento de Córdoba está en el Atanasio Girardón. A Morelos va a estar como Adán el Día de la Madre. Solo, solo. De la mitad para adelante. Espero que no vaya a ser un gol el señor Morelos porque está hablando muy lejos de la portería de Harlen Chipichipi Castillo. Solo como el Atanasio va a estar Morelos. Yo creo que va a estar más acompañada la gente en la tribuna que Morelos en la cancha. Así que esperamos de inicio un Atlético Nacional con toda hacia el arco de vanguera. Para buscar el triunfo en esta noche, tarde noche, paisa de Semana Santa en el Atanasio Girardón. Y le damos la bienvenida al señor que narra con el corazón las lágrimas verdolagas. El amor por el verde en la garganta del fantástico Wilner Ramírez. Un relato con sentimiento verdolaga que llena de alegría tu corazón. ¡Animo Nacional! Vive la pasión del fútbol con la narración de Wilner Ramírez. El fantástico del gol. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Familia Verdolaga! ¡Sean todos bienvenidos al fútbol profesional colombiano! Desde el estadio Atanasio Girardón para presenciar el compromiso entre el más grande de Colombia, Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba. Y como siempre, todos a compartir la transmisión, dejar sus comentarios, sus reacciones. Y los que están a través de la radio, todo vibrando a la misma frecuencia, mientras que el verde deja todo en la cancha. En el máster principal, hoy estamos con Diego. La voz comercial, Esteban Giraldo. Y con los comentarios de J.P., el titán y Peque. Y juntos somos... ¡Escuadrón Verdolaga! Amables oyentes, ha comenzado la primera parte. El conjunto Verdolaga, Atlético Nacional, ataca de izquierda a derecha, de CIR, de norte a sur al inverso. El conjunto Jaguares de Córdoba, que precisamente va tocando el balón sobre la bomba central. Pierna derecha, arriba, buscando, insistiendo, tocando el balón. El conjunto de la visita, ahí está precisamente Darwin Andrade, tocando la Férica en Corretico, para que vaya recepcionando Freddy Espinal. Espinal con el balón, en su propio terreno de juego. Ahora cruza la frontera, se juega en terreno paisa, tocando el balón. Ahora es el conjunto de Jaguares, en su propio terreno de juego. ¿Quién presiona? ¿Quién presiona? ¿Quién acompaña? Ahí en la salida del conjunto de la visita. El conjunto de Jaguares, 50 segundos de juego. Tocando el balón sobre el costado oriental. Nuevamente, el conjunto de Jaguares de Córdoba, ahí donde está al frente. El pendón hermoso que dice, hurrao, paraíso verde. Toca el balón, el conjunto de Jaguares de Córdoba. Esto está, cero por cero, todo por la voz de las Estrellas 1290 AM. Y en las redes sociales, Escuadrón Verdolaga. 1290 AM. En redes sociales, encuéntranos como, arroba, Escuadrón Verdolaga. El balón es el peor del cuadro atlético nacional, el más grande de Colombia, saliendo desde el fondo. Ahí está, precisamente, tocando la esférica Juan José Aria. Va cambiando de costado el que va recepcionando, Felipe Aguirre. Tocando el balón sobre el costado oriental. Vamos, Nacional. Vamos, que esta noche, cueste lo que cueste esta noche, tenemos que ganar. Toca el balón el conjunto de Jaguares de Córdoba, en su propio terreno de juego. ¿Quién presiona? Ahí estaba, precisamente, buscando el balón. Y lo va consiguiendo el cuadro atlético nacional, el más grande de Colombia. Sigue ahora el que va dominando el balón. Es el conjunto de Jaguares de Córdoba, en su propio terreno de juego. Va tocando arriba, Leonardo toca hacia arriba sobre la bomba central. Sigue insistiendo, sigue buscando. Ahora es el cuadro atlético nacional, Harleen Castillo. El popular Chipichipi va descargando la responsabilidad sobre Felipe Aguirre. Revienta con toda Harleen Castillo, que no se quiere complicar, sacando el balón. De la zona de sustos de palpitaciones. Vamos, verde, vamos, verde. Toca, toca, insiste. ¡Uy, qué buen paso! ¡Piensa en positivo! Le manda el marco, sí, gol. ¡Gol, gol! No, se levantó la bandera fuera de lugar. Y llegó, llegó el verde. Se salvó Jaguares. Como lo decíamos desde el principio, Nacional atacando a un Jaguares que está metido atrás y parqueando los buses. En esta filtra, Cepelini para el jugador, Eddie Herocampo. Y hace el gol, pero supuestamente fuera de lugar. Ojalá en la repetición muestre que no, y sea el primero, verde. Lo hace muy bien la jugada que acompaña a Emilio Arisizábal, porque finalmente es el que pone el cuerpo para que le quede el balón a ese jugador que estaba ahí cerquita. Si no estoy mal, creo que era el jugador Oscar Perea. Para tocar el balón, retroceder un poquito a Pablo Cepelini, que es el que filtra, y la diagonal de afuera hacia adentro de Eddie Herocampo, que definió muy bien, pero fuera de lugar, ojo con el VAR. Sí señor, siguen revisando el VAR, Peque, ¿algo por agregar? Fue un ataque rápido de Nacional, aprovechó esa oportunidad, y eso es válido, y creo que lo va a tener que hacer mucho, Jaguares. Las pocas veces que va a salir, Nacional es donde tiene que recuperar rápido y de manera veloz, aprovechar esos espacios que van a dejar en la defensa. Aquí lo había hecho, pero lástima, Eddie Herocampo estaba unos metros adelantado. The Office Liquors, el mejor licuar para disfrutar los partidos en vivo del equipo que amas, licores nacionales e importados en la carrera 76, 17 a 26, diagonal, a la Biblioteca de Belén. The Office Liquors, fantástico. El balón está en poder de Jaguares, que sigue atacándose al costado occidental. Ahí estaba precisamente buscando a Freddy Espinal, balón que se pierde la raya lateral a Isaac de Banda, que favorece al conjunto de la visita. Susa cero por cero, pero es que apenas llegan a sintonía a través de las redes sociales. Escuadrón Verdolaga, recuerden compartir la transmisión, dejar sus comentarios y sus reacciones. Balón que va dirigido al área en el saque lateral. Se lo llevamos bien, Harleen Castillo. El popular, el chipi chipi, a través de la radio, 1290 AM. La voz de las estrellas con Escuadrón Verdolaga. 1290 AM. Maya, entrenamientos personalizados. Pregunta por tu paquete de Semana Santa, porque tú eres tu mejor proyectazo. Así que nos iniciarán como arroba maea.co. Balón que va tocando el cuadro atlético nacional. Ahí está precisamente Juan José Arias. Arias cruza la frontera. Está en terreno contrario. Quien se le muestra que lo acompaña. Se va apoyando. En corretico va tocando el balón arriba. Muy bien. Insistiendo, buscando a Edir Ocampo. Hubo recorte. La pelota la va consiguiendo. Oh, Cepeline. Va descargando la responsabilidad. Ayudó Juan Castro. Tentaba meter el pase filtrado, pero hubo recorte por parte del conjunto de Caguáres. Sobre la bomba central. Recupera nuevamente el cuadro atlético nacional. Se juega de verde y blanco. Vamos, nacional. Vamos, vamos, vamos. Vamos, verde. Toca. Insiste. Administra. Rivas se va a perder. Sí, se perdió. Cuando tocaba también la férica, Agustín Álvarez se pierde la raya lateral. Esto está cero por cero en la primera parte aquí en el estadio, Atanasio Girardot. No hay nada extraño en Atlético Nacional de lo que ha mostrado con respeto y es tratar de atacar, esperar que el rival salga un poco, pero esa individualidad de cada jugador que quiere resolver lo suyo es lo que mata al ataque verde. El balón está en poder del cuadro de Caguáres. Hubo rechazo sobre el costado oriental. Servicio de brazos. Favor del conjunto de la visita. Nosotros somos Escuadrón Verdolaga. Transmisión exclusiva del más grande de Colombia. Se va sacando rápidamente. Balón que está en poder de Caguáres. Sobre el medio. Tocando el balón. Cruza la frontera. Arriba. Va transportando. La férica está precisamente Freddy. Espinal. Va Espinal sobre la esquina del área. Metele pase de pierna zurdo. Cabezazo. El balón se fue totalmente desviado. Menos mal a la raya final. Saque de portería a favor del bicampeón de América 0-0. Y nuevamente, pues, lo que decíamos con Morelo, la tentación es tírala al área que él sabe resolver. Y en esta ocasión llega un cabezazo sin mucha fuerza, pero saben que se mueve muy bien el jugador cordobés. Mire, a pesar de que Caguáres inicialmente mostraba una estructura 4-5-1 o 4-4-1, estamos viendo que cuando toma el balón se atreve Caguáres y sus extremos van muy arriba, casi que emparejan a los laterales. Es un Caguáres diferente sin el balón a con el balón y ataca con bastantes hombres. Entonces, Nacional quizás tiene que tener un poco más de cuidado y no dejar tanta libertad para sus extremos para que puedan conectar con Morelos, que es muy peligroso. Toca la esférica el conjunto de Caguáres de Córdoba, pierna derecha, arriba, largo, 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 a terreno, Berdolaga. Hubo golpe de cabeza en el recorte, hacia atrás, se lo va llevando muy bien, Harleen Castillo. Chipi, chipi, quien se le muestra, quien acompaña, va a despachar de puerta el golero, Berdolaga. Va entregando el cortico para que vaya recibiendo a Rubén Mejía, Mejía con el balón de pierna derecha, quien se le muestra que lo acompaña. Va descargando la responsabilidad sobre Juan José Arias. Arias va cambiando de costado para que vaya recibiendo a Felipe Aguirre. Aguirre con el balón cambia para Álvaro Angulo, Angulo de pierna, sur de arras, de piso, mete un pase de profundidad. Hubo recorte por parte del conjunto de Caguáres. Ojo que va el verde nuevamente, aquí puede estar, piensen en positivo. Hubo recorte por parte del conjunto de Caguáres. Caguáres con el Férica en su propio terreno. Juego sobre el costado occidental ahí cerquita del profe Repeto. Balón que se pierde la raya lateral. Saque de brazos que favorece al conjunto de la visita. Ocho minutos de juego, cero, cero. Bye Shop, los mejores accesorios de mujer para toda ocasión. Lo encuentras en bye-shop 10. Aretes, pulseras, cadenas, manillas y mucho más. Escríbele al 324-658-71. Búsquela en redes sociales como bye-shop 10. Bye-go viajo, chon 10. Ese pelín iba entregando para Johan Castro. Arriba, Ediero Campo, balón dirigido al área. Y golpe de cabeza en el recorte por parte del conjunto de Caguáres. Roa, remate arriba. Cuidado que aquí estaba intentando nuevamente el conjunto. Verdo Laga con Perea desde media distancia. Y se iba salvando Caguáres. Y ahí tiro, tiro, tiro de esquina a favor de Magrande de Colombia. El primero en el partido, el primero para Nacional. Todos, todos, todos pensando en positivo. Vibrando a la misma frecuencia para que llegue el gol. Pablo Cepelini, es el que ubica la oférica. Se va cobrando, balón dirigido al área. Hay golpe de cabeza hacia atrás por parte del conjunto de Caguáres. Que no se quiere complicar sacando el balón de la zona. Suto de palpitaciones. Hay un hombre al piso del cuadro Atlético Nacional sobre el costado oriental. Se pide la falta. Se trata de Robert Mejía. Va a cobrarse la falta. A favor, el cuadro Atlético Nacional se va cobrando rápidamente. Balón que se ubica sobre la bomba central. Va cambiando de costado. Arriba. Allá al frente del profe. Repeto, está Cepelini. Cepelini de pie a la derecha. Rat de piso. Va entregando para ahí, Viro Campo. O Campo, Campo, Campo con el balón. Arriba, balón que va dirigido al área. Las manos del portero Vanguera que se lo lleva sin ningún inconveniente. Nueve minutos. Llegando ya al minuto diez de la primera parte. Cero por cero aquí en el estadio. Atanasio Girardot. Vanguera es una de las muestras de los jugadores que tienen un semestre maravilloso en un equipo chico. Llega al grande y se pierde para el fútbol. Vanguera tuvo ese semestre genial en Huila. Llega a Santa Fe y en Santa Fe no pudo hacer mayor cosa. Ahora está sin pena ni gloria en Jaguares. Natural Aparta Suites. Complejo hotelero en el municipio de Jardín. A dos cuadras del parque principal. Ven a descansar en pareja o en familia. Reservas el 320-727-8193. O búscalo en Instagram como Natural Aparta Suites. Arriba va buscando el balón. El cuadro auténtico nacional en su propio terreno de juego. Robert Mejía intentaba meter un pase arriba de profundidad. Se lo va llevando el portero Vanguera. Sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Caminando con ella en el área. Quién presiona. Está llegando ya a la media luna. Va presionando el conjunto verdolaga. La recoge Vanguera. Va entregando el corretico. Saliendo desde el fondo nuevamente. El conjunto de Jaguares de Córdoba. Va arriba. Se lo va llevando el portero. Él es Carlin Castillo. Chipi, chipi. De pierna zurda. Arras de piso. Ponía a jugar el cuadro auténtico nacional. Por intermedio de Ediro Campo. Va entregando hacia atrás para Johan Castro. Castro en corretico. Va saliendo desde el fondo. Arriba. Largo, largo, largo. Cuidado que va. Va, va, va. Valverde, Valverde. En el área. Arrebate. Arriba. Lo sueltó el portero. No alcanzó a conectar. Bien ahí, Perea. Se salvó Caguáres. Era el primero. Y ahí, Emilio Aristizábal tiene que aplicarle a que hacía el papá. Desconfiar de todo el mundo para llegar al gol. Siempre quedaba con el balón en sus pies para marcar. Y por eso, el gran goleador que fue Víctor Hugo Aristizábal. Desde la mitad de la cancha partió la zona donde, o mejor dicho, el balón que genera esa jugada peligrosa para Atlético Nacional. Con el pase de Robert Mejía. Que sigo insistiendo que no debería ser el jugador que saca al equipo limpio desde la parte de atrás. Por ejemplo, porque sus transiciones de mitad de cancha hacia adelante no corresponden al jugador o al compañero que debe de ir. Allí hubo un error en la línea defensiva de Jaguares de Córdoba y quedó el rebote. No apareció nadie, pero buena jugada de Nacional. Proyección por derecha. Pero mire, Titán, ya en 12 minutos de este partido y después de haber visto el encuentro frente a Pasto, hay dos improntas ya que identifico de Pablo Repeto. Y la primera es esa. Que Robert Mejía va a ser el volante que va a sacar el equipo y Agustín Álvarez se va a parar unos metros más arriba. Y la segunda es que Pablo Zeppellini, al recargar su juego hacia la derecha, el ataque de Nacional va a ir mucho por la banda derecha y la banda izquierda está quedando un poco floja. Entonces Nacional está aprovechando esa jugada de Zeppellini, esa ubicación en la banda derecha, para hacer su prioridad numérica. Y le da resultados porque Nacional llega muy bien a línea de fondo por la derecha, pero deja un poquito sola la banda izquierda. Entonces son esas dos improntas ya que creo que también el hincha puede identificar. Es que Robert Mejía va a ser el volante que va a sacar el equipo y que Zeppellini con su juego en la derecha le da más fuerza al ataque en la banda derecha. Tía, ¿qué le pasó a ese jugador? Ay, se estiró. ¿Cómo se llama el entrenador de Juagares? De Juagares. Es que lo veo y me da ganas como de galletas de helado. Como una camiseta tipo fresa con roncón pasa. En Conferalco Antioquia pensamos en el bienestar de nuestros afiliados y es por eso que si eres afiliado categoría A o B, ahora podrás encontrar tarifas especiales en algunos servicios, en hoteles, parques, cursos, gimnasios propios y mucho más. Ingresa a www.confenalcoantioquia.com.co. A esta hora narra el Fantástico en Escuadrón Verdo Laga. Va a cobrar. Fantástico. Veanlo. Va a cobrar una falta que favorece el cuadro atletico nacional. Sobrecostado oriental, diagonal, azul. La falta es bastante riesgosa. Todo pensando en positivo. Va a cobrar. Ahí viene. Zeppellini. Hace señas a sus compañeros. Zeppellini se autoriza a pierna derecha. Y golpe de cabeza en el rechazo a la raya. El lateral era para más, Jota. Sí, era para más. Él tenía en su cabeza un centro al primer palo, pero quedó corto y los jugadores de Jaguares rechazan la pelota. Sin embargo, el verde sigue ahí, en el área de Jaguares. Castro para el saque lateral a favor del más grande de Colombia. Castro, balón que va a ir dirigido al área. Se va cobrando balón arriba. Y va, golpe de cabeza en el recorte. El balón queda en poder de Jaguares. Hubo recorte. Lo va consiguiendo. Lo va robando. Ahora es el cuadro atletico nacional. Se perdió la raya lateral. Y respeto está que se juega también. Sí, entró el partido. El partido todavía no se arma. Nacional intenta, pero esa densidad en el medio de Jaguares le hace difícil crear. El partido todavía no se arma. Nacional por ahora, impreciso en ciertos pases. Toca el balón en el cuadro atletico nacional. Arriba Felipe Aguirre. Es el que domina la férica de pierna derecha. Va entregando en corretico sobre el medio. Juega el balón sobre el costado occidental. Recepciona de pecho. Johan Castro. Castro entrega en corretico para Edir Ocampo, que intentaba sacar el hombre que lo atacaba. No lo consigue porque hubo recorte a la raya lateral. Y saque de brazos que favorece al conjunto verdolaga. Sigue insistiendo. Sigue administrando la férica. El más grande de Colombia. Acá hay un hombre al piso. El árbitro dice que no hay falta. La recupera ahora. Es el conjunto de Jaguares de Córdoba en su propio terreno. Juego despachando. Pierna zurda. Arriba. Se va a perder. No sigue en juego. Balón que va dirigido al área. Hubo recorte de Jaguares. Y el balón se perdió a la raya lateral. Servicio de banda a favor del más grande de Colombia. 15 minutos 44 segundos. De la primera parte, Sosa, cero por cero. Taxi, empanada. Otra. Ok. Otra. Más deliciosas empanadas con el verdadero sabor de casa. Carrera 70, 27, 59. Mon Rosales, domicilios 3, 13, 6, 29, 81, 67. Taxi, empanada, tía. Otra. Ok. Otra. Otra. Cero por cero. Yo sinche nacional. Yo también escucho. De escuadrón verdolada. Estamos buscando los papás de esa niña. Está desnutrida. Vea cómo habla. Quisque de escuadrón. Toca la esférica. El conjunto de Jaguares. Ahí está precisamente Darwin Andrade cambiando de costado. Golpe de cabeza. Balón que se ubica sobre la bomba central. Ahí está precisamente recogiendo el balón Robert Mejía. Mejía con la esférica 15 en la mesa que lo acompaña. Se apoya en corretico. Qué bueno que los números de nacional se vieran otro poquito más. Toca la esférica arriba. Baja Aguares, baja Aguares, baja Aguares. Sobre el costado oriental. Pierna derecha arriba. Balón que va dirigido hacia el punto penal. Pasó de largo. Lo rechaza. Muy bien. El conjunto verdolada a la raya lateral con Johan Castro. Que no se complica. 17 minutos. Cero por cero en el estadio. Atanasio Girardot. Donde J y G accesorios. Todo lo mejor para el celular lo encuentras donde J y G. Estuches, cargadores, relojes, digitales, vidrios y mucho más. Visítanos por nuestras redes sociales como donde J y G. Bajo 23 cero para Nacional cero para Jaguare. Recuerde compartir la transmisión, dejar sus comentarios y por supuesto sus reacciones. Va a despachar el balón el conjunto verdolaga. Nos escucha en Antioquia, Colombia y el mundo entero a través de las redes sociales de Escuadrón Verdolaga. Y por supuesto a través de 1290 AM la voz de las estrellas con Escuadrón Verdolaga. En redes sociales, encuéntranos como arroba Escuadrón Verdolaga. 1290 AM. Toca el balón el cuadro auténtico nacional y está precisamente Johan Castro. Castro de pierna derecha se va apoyando hacia atrás para que vaya recibiendo Juan José Arias. Arias para Felipe Aguirre. Va cambiando de costado sobre Oriental. Vamos Nacional que esta noche cueste lo que cueste. Tenemos que ganar. Cuidado que baja Jaguare. Cruzada la frontera. Sobre el medio va tocando el balón. ¿Quién presiona? ¿Quién presiona? Ahí está precisamente Wilson Morelo. Morelo va entregando el corretico. Sigue insistiendo. Sigue buscando. Administrando la férica. Tocando de pierna derecha. Va cambiando. Ahora el que va recepcionando el balón es Freddy Espinal. Espinal con el balón. ¿Quién presiona? Pues quien presiona. Lo van a reentrar. Sobre la bomba central va recuperando el balón nuevamente. El conjunto de Jaguare. Leonardo Escocia. Va cambiando de costado. Se juega ahí cerca de Oriental. Ahora se juega por el medio. Arriba Jaguare de Córdoba. En terreno nuestro. Toca arriba el servicio. Cuidado. Freddy Espinal. Sale Limón. Sale Limón. El remate arriba. Menos mal. Salió. Totalmente desviado. Ya se había invalidado la acción. Esto continúa. Cero por cero. En 19 minutos de la primera parte. Y menos mal porque Jaguare aparentemente iba a defenderse. Pero lo que sucede con todos los equipos que llegan a la atanación este semestre. Cuando ven que Atlético Nacional no es tan fuerte y tan impetuoso. Se animan y van a atacar a Atlético Nacional. Sobre todo a las espaldas de los laterales. Pero Jotape destacar que cuando Nacional pierde el balón en la mitad de la cancha. Regresa muy rápido el bloque. Tanto en los extremos como hasta Emilio. Regresó muy rápido en bloque. Y se posicionaron para defender el ataque de Jaguare. Ya otra cosa fue que dejaron muy libre la banda izquierda. Pero el regreso de Nacional fue veloz. Y acomodó el bloque para asegurar su arco. Hombre al piso. Y hay una falta muy pero muy peligrosa. A favor del cuadro Atlético Nacional. Todos pensando en positivo para que llegue el primero. Shani Limón. The Office Liquors. El mejor licor para disfrutar los partidos en vivo. El equipo que ama. Licores nacionales importados. Carrera 76, número 17 a 26. Ya con la biblioteca de Bren. The Office Liquors. Con Katy. Va a cobrarse ya la falta. Ella va a estar allá. Se va a pasear. A ver María como gana de buenos. Ese escuadrón verde la gaya y paga muy bien. Los únicos que lo ganan son ustedes que están ahí sentados como unos bobos. Román paseando. Caterine paseando. Julián Loaiza paseando. ¿Quién? Julián Loaiza. Se va a cobrar allá la falta a favor del más grande de Colombia. Ahí está frente a la Férica Pablo Cepelini. Dos hombres en barrera. Se va cobrando. Y golpe de cabeza en el rechazo por parte del conjunto de Jaguares. Sobre la bomba central va recogiendo el útil. Ahí estaba precisamente el cuadro. Berro Tolaga sobre el costado oriental. Ahí está. De pierna derecha. Ediro Campo mete el balón arriba buscando. A Óscar Perea. El balón que se pierde. A la raya lateral. El saque de banda que favorece al conjunto Berro Tolaga. Se va a sacar rápidamente Pablo Cepelini. Quien se le muestra. Quien lo acompaña. Va entregando el cortico la responsabilidad. Para que vaya recibiendo Robert Mejía. Sobre el costado oriental. Ahí sigue insistiendo. Y el balón lo sigue transportando. Ahora es el conjunto Caguáres de Córdoba. Balón que va arriba. Y golpe de cabeza en el recorte por parte de Felipe Aguirre. Que no se complica. Y envía el balón a la raya. Y al lateral sobre oriental. Esto continúa. Solo por cero. Maia. Entrenamientos personalizados. Pregunta por tu paquete de Semana Santa. Porque tú eres tu mejor proyectazo. Síguenos en Instagram. Como arroba maea.co Poco de Agustín Álvarez. Creo que esta posición. Un poco más adelantado. Al parecer no le beneficia. Porque entra en poco contacto con el balón. Lo ha mencionado poco el fantástico. Y no lo hemos visto en el terreno de juego. No hay ese contacto de Agustín Álvarez que tiene el pase tan preciso. Arriba largo, largo, largo. El servicio para que vaya recibiendo Freddy Espinal. A las manos del portero. Arlen Castillo. Chipi, chipi. Se lleva el balón sin ningún problema. Sin ningún inconveniente. Va a despachar. Ahí cerca de la media luna. Va entregando en cortico. Saliendo desde el fondo. El verdolaga es más grande de Colombia. El bicampeón de América. Cruza la frontera. Ahora se juega en terreno de Caguares. Pablo Cepelinis carga la responsabilidad sobre Edwin Ocampo. Que se va apoyando con el jugador Castro. Johan Castro de pierna derecha. Va entregando hacia atrás para Felipe Aguirre. Felipe Aguirre levanta su cabeza. Vivo por allá. Muy bien posicionado. Perea. Va a perea. Va a perea. Saca el hombre que lo tocaba. Piensa en el positivo. Arriba el marco. De peado. Salió de peado. Cuando intentaba Pablo Cepelini. Tocata sensacional del conjunto verdolaga. Y se salvó Caguares. Era el primero. Descolgando por izquierda. Perea. Mede el centro atrás. El centro de la vida. Muy bien Emilio Aristizabal. Pegando el cuerpo del central. Cepelini de primera. Y nos hizo la ilusión a todos. Y quería como celebrar como el pájaro carpintero. Se lo devoró. Se lo devoró Cepelini. Porque tenía el arco de frente. La intenta esquinar muy bien al palo izquierdo. Y se le va por poco. Pero fue una buena jugada nacional. En esta primer duelo de Oscar Perea. Y primer duelo que gana. Muy bien como decía JP Emilio. Poniendo su cuerpo. Creo que es una de sus virtudes. Lo hace muy bien para liberar a los otros compañeros. Para resaltar acá. O para referirnos. Hacer una referencia a Juan Diego Martínez. Un abrazo para él. Que él siempre ha incluido mucho en estas transmisiones. Los duelos unos contra unos. Sobre todo con Oscar Perea. Que aquí lo hizo muy bien por el sector izquierdo. El lateral derecho de Jaguares de Córdoba. Carlos Pájaro no alcanzó a cortarlo. Y esas son las jugadas que finalmente determinan. O terminan definiendo un partido. Aquí muy bien el centro. ¿Cómo llegaba a la espalda el jugador Pablo Zepelini? ¿Qué definió Mario? El balón está en poder del cuadro Atlético Nacional. Robert Mejía en la bomba central. Tocando el balón hacia atrás para que reciba Juan José Arias. Que de pierna derecha va cruzando la frontera y entrega en Correotico para que vaya recepcionando el balón. Ahí estaba precisamente Ediro Campo que se apoya con Johan Castro. Hacia atrás el balón. Nuevamente lo va ubicando el conjunto verdolaga. Mejía de pierna zurda. Arriba largo, largo, largo. Buscando a Perea. ¡Va Perea, Perea! ¡Tuyo! ¡Ya, ya, ya! ¡Remate! Y el balón se fue a la raya final. Ya se había invalidado la acción. Fuera de lugar cuando estaba intentando nuevamente el conjunto verdolaga. Cero por cero en la primera parte. Llegando ya al minuto 25. Sí, por ese lado es el ataque Atlético Nacional. Por ahí hace falta un poquito el tándem. Yo creo que, como decíamos en el partido anterior, Peque, lo que debió hacer Álvaro Angulo es acompañar las jugadas de Perea para estar en superioridad numérica en jugadores en el área de Jaguares de Córdoba. Creo que le falta un poquito a los laterales llegar a ayudar en Atlético Nacional porque el bloque está bien compenetrado. Sí, está muy estático Angulo. No le está dando esa opción a Perea. Está teniendo que encarar solo al marcador de Jaguares. Y al Perea no pasar, no le libera ese espacio. Y en el uno contra uno, afortunadamente, Perea es muy hábil para eso. Y dando su oportunidad, se ha podido sacar al defensor de Jaguares. Pero si Álvaro Angulo le pasara por fuera o por dentro, le facilitaría un poquito las cosas a Óscar Perea. El balón se pierde a la raya lateral y se queda de banda que favorece al cuadro atlético nacional. Se va sacando rápidamente. Castro va entregando el corretico para Edrio Campo que se va apoyando hacia atrás para que vaya recepcionando la fériga Juan José Arias. Arias de pierna derecha va cambiando. Arriba se juega sobre el medio, cerca a la bomba central en terreno de Jaguares de Córdoba. Eso está cero por cero, 26 minutos de la primera parte. Recuerden compartir la transmisión, dejar sus comentarios, sus reacciones. Nosotros somos Escuadrón Berrolaga. A través de la voz de las estrellas, 1290. Ojo que va, va Johan Castro. Castro, Castro, entrega atrás para Edrio Campo. Ocampo con el balón de pierna derecha, meterle el pase filtrado. Vamos Nacional, vamos, arriba. No, se lo llevó el portero. Vanguera era para más. Se sigue salvando el conjunto Caguare. Escucha todas las transmisiones de los partidos del más grande de Colombia. Atlético Nacional por la voz de las estrellas, 1290. 1290 AM. Y por Facebook Live como Escuadrón Berrolaga. En redes sociales, encuéntranos como arroba Escuadrón Berrolaga. Sí, señor, el balón está en poder de Cuadrón. Arriba, pierna derecha, largo, largo, largo. Y golpe de cabeza en el recorte y el balón se volvió. A la raya final y tiro, tiro, tiro de esquina a favor del Verde. El segundo del partido, el segundo para Nacional. Va a cobrar Oscar Perea. Deja mejor para que lo realice. Vamos a ver quién será el encargado de ejecutar la acción. Zepelini, pierna derecha, se lo lleva el portero. Sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Vanguera va sacando rápidamente de mano derecha en Corretico. Saliendo desde el fondo del conjunto de Caguare. Balón que se pierde la raya lateral rápidamente. Nos favorece Castro. Es el encargado. Va sacando rápidamente. Va tocando en Corretico. El balón nuevamente. El cuadro atlético nacional. Ahí estaba precisamente. Tocando, tocando, insistiendo. Administrando el conjunto. Berrotolaga sobre la bomba central. Vamos Nacional que esta noche cueste lo que cueste. Tenemos que ganar. El empate no nos sirve. Toca. Insiste. Administra. Va descargando las responsabilidades sobre el costado oriental. Para Oscar Perea. Perea insiste. Busca. Se va apoyando. Sobre nuevamente el costado oriental. Pero sobre el medio. Va recuperando nuevamente Felipe Aguirre. Aguirre es el que domina la Férica. Entrega para que vaya recepcionando. Aries de pierna derecha. Arriba. Largo. 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 Para Oscar Perea. Va Perea. Va Perea. Arremató el portero que se lo lleva. Sin ningún inconveniente. Esto continúa. Cero por cero. En veintiocho minutos y medio. De la primera parte aquí en el estadio. Atanasio Girardot. Nacional está atacando por la izquierda en ese momento. Y Perea encontró ese lugar en la banda. Para hacer el uno contra uno. Contra el marcador de Jaguares. Pájaro Carlos. Carlos Pájaro con el número trece. Nacional tiene riqueza en esa banda en la lateral izquierda. Y en esta oportunidad creo que un jugador que pueda aportar más por dentro. Porque a Angulo le cuesta más hacerlo. Angulo va más por fuera. Sería Andrés Salazar. Que tiene la posibilidad de pasar tanto por fuera como por dentro. Mientras que Álvaro Angulo es un lateral de línea. Entonces siempre va a pasar por fuera. Lo estamos viendo desacomodado. Álvaro Angulo en ese momento. No sabe por dónde ubicarse. Los mejores accesorios de mujer para toda ocasión. Lo encuentras en BAE-810. Aretes, pulseras, caderas, manillas y mucho más. Escribe al 324-658-71. O búsquela en redes sociales como BAE-810. Escucha todas las transmisiones de los partidos del más grande de Colombia. Atlético Nacional. Por la voz de las estrellas 1290. 1290 AM. Y también por Facebook Live como Escuadrón Verdolaga. En redes sociales, encuéntranos como Arroba Escuadrón Verdolaga. Hay cosas que son inadmisibles en el fútbol. Acaban de pitarle un saque de balda mal ejecutado a Atlético Nacional. Es increíble. Es increíble. No, es que un jugador profesional haciendo eso es feo, feo. Muchas veces por la emoción. Y pasa mucho hoy en día, fútbol mundial. Hay muchos saques cerrados y los árbitros... Es que se apresura al jugador ahí y eso le hace mal. Claro, claro. Pero hoy en día al árbitro como que no le importa si saca mal, si saca bien. Con tal de que juegue rápido. Balón que se pierda la raya lateral. Favoreciendo al cuadro Atlético Nacional. El vecino corrió el móvil. Se perdió la raya lateral. ¡Qué paguera parabólica! No escudieron la raya. Es que tiene cabliunión. ¡Johan Castro! ¡Qué típico! Johan Castro es el encargado del servicio lateral. Favore del cuadro Atlético Nacional. Ahí cerquita del profe Repeto. Costado Occidental. Va a realizar el saque lateral. Balón arriba dirigido al área. ¡Vamos, Nacional! Aquí se le zafó el balón cuando estaba intentando. Intentando Ediero Campo. Y el balón se perdió la raya. Final hay saque de portería a favor de Caguárez de Córdoba. ¡Cero por cero! En la primera parte, 31 minutos y medio. Natural Aparta Suites. Complejo hotelero en el municipio de Jardina. Dos cuadras del parque principal. Ven a descansar en pareja o en familia. Reserva al 327-27-8193. O en Instagram. Encuéntralo como Natural Aparta Suites. Mire, un detalle. Están muy inquietos los dos entrenadores. Repeto, hace muchas señas a sus jugadores. Como ubicándolos en un espacio donde puedan tener libertades. Creo que hay muchas señales para Agustín Wallace. Y Huérbóder también indica muchas cosas a los jugadores. Parece que no está contento con esa estructura de jaguares. Está hasta enojado Huérbóder. En Compenalco Antioquia. Pensamos en el bienestar de nuestros afiliados. Y es por eso que si eres afiliado categoría A o B. Ahora podrás encontrar tarifas especiales en algunos servicios. En hoteles, parques, cursos, gimnasios propios y mucho más. Ingresa a www.confenalcoantioquia.com.com Y conoce más Taxi Empanada. ¿Otra o qué? Otra, otra. Las más deliciosas empanadas con el verdadero sabor de casa. En la carrera 70-27-59. En el bolrosales. Domicilios en el 313-629-8167. Taxi Empanada. ¿Otra? ¿O qué? Congelado. ¿O qué? Que equipo de jaguares sea. Sobre la bomba central le va transportando jaguares. Arriba. En oriental le sigue insistiendo. ¿Quién presiona? ¿Quién presiona? ¿Quién recorta? Lo va consiguiendo ahora. Es el más grande de Colombia. Cruz a la frontera. Ahora se juega en terreno de jaguares. Sobre el costado oriental. Va a perea. Va a perea. Arriba buscando. Insistiendo. Recorte nuevamente. Al costado lateral. No alcanzó a desbordar. Se lo va consiguiendo. Nuevamente el conjunto de jaguares de Córdoba. Llegando a la bomba central. Sigue buscando. Ahí estaba prisa. Tocando el balón. Mosquera. Mosquera con la férica. Se va apoyando sobre su compañero. Freddy Espinal. Que se ubica sobre el costado occidental. La pierna zurda. Diriquido al área. Cabezazo. A las manos del portero. Harlen Castillo. Chipichipi. Y aquí se iba salvando el cuadro atlético nacional. Jaguares es paciente. Tiene la pelota hasta el momento que le abren en las bandas. Algunos de sus jugadores del extremo. Y mete en el centro. A ver si Morelo caza alguna cosita en el área de Chipichipi Castillo. Sí, ya ha conectado dos Morelo. Por fortuna esta le queda muy arriba. Y no, no alcanza a saltar. Pero ya ha conectado dos Morelo. Y es peligroso. Tiene que estar más pendiente ahí Aguirre. Que es el que cierra con la marca. Va a perea, va a perea. Sobre el medio va entregando el corretico. Para que va recibiendo. Cepelini. Va cambiando de costado. Ediro Campo. Pierna zurda. Goló el portero. Vanguera. Arroz de piso ese balón. Por poco se le va. César a la boca. Aguares. Hay tiro de esquina. A favor del Verde. El tercero del partido. Tercero para Nacional. No. Repeto lo que estaba haciendo era alegar. Que era tiro de esquina. Me parece a mí. Creo que el árbitro y todos los líneas dan saque de arco para el conjunto de Jaguares. Porque veía respeto como que aplaudía. Decía la toca, la toca, la toca. Y el arquero celebraba también como cuando hace una salvada gigante. Sí, claro. Sí, la tocó, claro. Era tiro de esquina. Pero los árbitros no. Malay y Nestrosa. Y va para adentro. Bueno, insiste el Verde nuevamente. Balón que va dirigido al área. Cuidado que va buscando. Rechazo a la raya lateral. Vamos Nacional. Todos, todos. Pensando en positivo. Vibrando. En la misma frecuencia para que llegue el gol. Verdo Laga va a despachar el servicio. Y está precisamente Johan Castro. Castro es el que se ubica sobre el costado occidental. Para el saque lateral. Se va sacando rápidamente. Balón que va dirigido al área. Vamos Verde, vamos Verde. Rechazo por parte del conjunto de Jaguares. Que no se complique. Saca el balón de la zona de susto de palpitaciones. Otra vez al costado lateral. Saque de banda a favor del más grande de Colombia. Se va sacando rápidamente. Sigue buscando, tocando el balón. Ahí guapiando, forcejeando a la esférica. El conjunto de Alberto Laga. Y acá que se pintó. Se pintó una falta a favor de Jaguares. 0-0. Sin ser mucho el partido de Ediero Campo. Y ojo, sin ser mucho. Sin ser mucho y protagonista del partido de Ediero Campo. Ha sido muy bueno. Sobre todo utilizando ese carril de intervalo central. Para interiorizar el juego. Y por allí entrar a rematar. Ya lo ha hecho dos veces. Un gol anulado. Esa oportunidad que acaba de pegar. En el palo también con la ayuda del portero. Pero es el dinamismo que da el fútbol en la actualidad. Porque en el Liverpool, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Robertson. Alexander Arnold. En el Manchester City. Cuando estaba Shinschenko. Que ahora es en el Arsenal. Son laterales que tienen la profundización. De ir al ataque. Pero que también tienen la oportunidad. Y la posibilidad. Para interiorizar el juego. Arrancar más desde un cartel interior. Y rematar a portería. A mí que me parece que en este Atlético Nacional. Esos laterales que pueden jugar por fuera. Ojo que va Caguárez. Es el remate. Arriba. Balón. Carre en Castillo. Chipi, chipi. Y aquí nos salvamos. Jota. Se la puede jugar sola. Solo Morelo. Ya la demostró en esos 36 minutos. Casi que una jugada. Cada 10 minutos. En el área de chipi, chipi. Que ha puesto a penar al conjunto verde. Pero retomando lo que decía el Titán. Sí, Ocampo y Perea para mí están haciendo buen partido. Pero sigue faltando que por los lados aparezca Joan Castro. Que siga apareciendo Angulo. Para que haga un tándem. Para que tengan más opciones. O de pase, de pared. O enganchar hacia adentro. O enganchar hacia afuera. Pero con compañeros. Porque Perea y Ocampo. Cuando deciden mal. Pues no hay alguien ahí que salga en defensa de ellos. En esta jugada de Jaguares. En este ataque de Morelos. Ya su tercera participación con peligro. Falló ahí Nacional en el medio. Fue muy pasivo Agustín Álvarez y Robert Mejía. Porque le dieron la libertad al jugador de Jaguares. Para el traslado Nacional. Va Nacional, va Nacional. Va para el gol. Piensa en el positivo. Sí, sí. Rebota. Te vola el portero. Ahí quedó el balón vivo. Por elevación se va a perder. Ya se había invalidado la acción. Se salvó Jaguares. Ya despegó. Ya despegó el verde. Y era el primero de Emilio. El primero a lo Víctor Hugo. Tomándose el segundo que el delantero siempre tiene en el área para definir. Esta vez era fuera de lugar. Pero qué bonita la jugada de Emilio Lissizábal. En estos 38 minutos para Atlético Nacional. Lo había definido bien. Porque había aguantado. Y había sido hasta una salvada magistral del defensor de Jaguares. La repetición a ver si estuvo inhabilitado por varios. Pero estaba habilitado. Estaba habilitado. Él estaba en posición regular. Y podía haber sido el primero para Nacional. Hay que añadir también el paso que da cuando el jugador, el defensor, el último defensa del conjunto de Jaguares. Da el paso hacia adelante. Y lo mismo hace Emilio Lissizábal. Tratando de aguantar a ese último defensor para no cogerlo en fuera de lugar. Y muy buena la respuesta de Giovanni Vanguera. Que era una de las... La primera ocasión de peligro para Atlético Nacional de peligro. Qué buena de Emilio. O sea, le saca con el brazo. Aprovecha que el central está desesperado por la marca. Y lo saca del camino. Y luego en el enganche sale muy bien también de la marca. Remata y pues el arquero. Pero donde esa jugada termina en gol. Así sea anulada, pues sería un gol maravilloso para iniciar su carrera en el fútbol profesional colombiano. Emilio. El balón es el poder de cuadro Atlético Nacional en su propio campo de juego. Castro va descargando la responsabilidad para Juan José Arias. Que va cambiando de costado. Ahora se juega sobre el medio. Recepciona el balón Jaguares. ¿Y aquí qué? Efecto delay. Cae un hombre en el piso. Y se va a cobrar a favor del conjunto de Jaguares de Córdoba. Cero por cero. Todo pensando en positivo. Vibrando en la misma frecuencia para que llegue el gol. Donde J y G accesorios. O lo mejor para su celular no encuentran Donde J y G. Estuches, cargadores, relojes, digitales, vídeos y mucho más. Visítanos por nuestras redes sociales como Donde J y G guión bajo veintitrés. Pero que viva, que viva, que viva mi Atlético Nacional. Antioquia, Colombia y el mundo en conexión con el Escuadrón Verdolaga. Y dale, dale, verde. Ale, ale, ale. Arlen Castillo, chipichipi de pierna surta va descargando la responsabilidad sobre el medio. Vamos, vamos, nacional. Vamos, mi verde, que esta noche cueste lo que cueste. Tenemos que ganar. Ahí está precisamente tocando la férica Kevin Riascos. Descarga para Vanguera que se estaba complicando. Presionen. Muy bien. Lo va sacando Vanguera. Arriba sobre el costado oriental. Se va a perder. Sí, se perdió lastimosamente la raya lateral. Servicio de brazos que favorece al conjunto de la visita. Cuarenta minutos y medio de la primera parte. Recuerden compartir la transmisión, dejar sus comentarios, sus reacciones. Y, por supuesto, todos los que están a través de 1290, la voz de las estrellas, a vibrar en la misma frecuencia para que llegue el gol, Verdolaga. Qué linda es la jugada. 1290 AM. Esa de 1290 AM. Esa es hermosa. Igual que la de Emilio, que la repetían todas las cámaras del canal que tiene los derechos y cada vez se parecía más a jugadas de Víctor Hugo Aristizábal en esas. Ojalá le saque algo más que eso al papá. Todavía está muy joven, Aristiz. ¿Y cuántos años tiene Emilio? 19. 19. Tiene mucho por delante. Como Asprillo. Mosquera. Mosquera con el balón para el conjunto de Caguares. Va descargando para Darwin Andrade. Pierna zurda sobre la bomba central. Sigue tocando, administrando el conjunto de la visita. ¿Quién presiona? ¿Quién presiona? Hombre, lleva del piso. El árbitro dice que no. Y, ojo, que se armó la contra. Se vino la Tocata Verde. Va Perea. Va Perea. ¿Quién se le muestra con la compañía? Es cabalgata de Perea. Ya, mijo. Ya, 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 ya. Ya, toquela. Se sacó a todo el mundo. Perea. Remató. Bola el porrotero. Y, asustados. Lo sacaron César Pocaguares. Era para más. Era para gol de Perea. Se jugó. Se jugó. Fantástico. Se va cobrando rápidamente el balón arriba. Dirigido al área. Hubo rechazo. Están rechazando todo lo que llegue ahí. Al área los de Jaguares. Se va sacando rápidamente de costado. Occidental. Saque lateral. Y aquí qué pasó, qué pasó. Van a atender al portero Vanguera, que ya quiere bajarle el ritmo al partido. Un espíritu para el fantástico. Llega Nacional con una jugada individual de Perea, que desde su propio campo se saca a todo el mundo. Todos esperábamos el pase para Emilio, que estaba mejor perfilado. Pero estos jugadores que la tienen clarita para perrear, definió con zurda y muy bien Vanguera, salvando a Jaguares de Córdoba. Luego, en esa misma jugada, uno pediría que Perea esté abandonando un poco el individualismo y se asocie con los compañeros. Porque en este partido ha pecado de individual, Peque y Titán. Sí, en esta le salió bien porque fue una cabalgata de su propio campo, como decía usted, Juli. Tenía a Emilio ahí como opción de pase, pero quizás no estaba tan alejado para poder dársela. Sin embargo, la hace bien, pero la actuación de Vanguera es sensacional y yo creo que ya se estaría perfilando como figura de este compromiso. El balón lo va recuperando Jaguares de Córdoba cuando iba dirigido al área sobre la bomba central. Lo va consiguiendo, lo va robando. Ahora es el verdolaga, va tocando arriba, despejando el balón. Arlen Castillo, chipichipi sobre el costado oriental. Angulo, el pase filetrado, hubo cabezazo en el rechazo. La pelota lo va consiguiendo nuevamente. El conjunto de Jaguares, precisamente Freddy Espinal, administrando el balón sobre el costado oriental. Se va con ella para el conjunto de la visita. Pierna zurda, arriba, largo, largo, largo. Sale Carlin Castillo y reviente el balón. Arriba la raya lateral. Cuarenta y cuatro minutos ya de la primera parte. Esto continúa cero por cero en el Atanasio. Maea, entrenamientos personalizados. Pregunta por tu paquete de Semana Santa porque tú eres tu mejor proyectazo. Síguenos en Instagram como arroba maea.co. The Office Liquors, el mejor licobar para disfrutar los partidos en vivo del equipo que amas. Licores nacionales e importados en la carrera setenta y seis, diecisiete a veintiséis. Diagonal a la Biblioteca de Belén de Office Liquors. ¡Ve a ver María, cómo ve! ¡Uno, dos, tres! ¡Veintiséis! ¡Veintiséis! ¡Ahí es donde lo gritan! ¡Epa! ¡Veá, ve María, cómo lo juega el peque! ¡Veá! y eso de pareja ya sigan narrando fue que me canse bobo bueno están atendiendo a Ediro Campo que quedó resentido ahí en el gramado del estadio Atanasio Girardot aquí huele esa empanada otra en Confenalco Antioquia pensamos en el bienestar de nuestros afiliados y es por eso que si eres afiliado categoría AOE ahora podrás encontrar tarifas especiales en algunos servicios en hoteles, parques, cursos, gimnasios propios y mucho más ingresa a www.confenalcoantioquia.com.com y conoce más pareciera que le están hablando a Inestrosa desde el VAR puede ser si hay un contacto ante Ediro Campo después de que el central de Jaguares a usted le parece sancionable es que yo veo que el jugador cabecea pero después el codo lo deja con la intención de golpear no sé si haya un desplazamiento tan amplio del codo del defensor como para hacer penal pero yo creo que si lo conecta ya es una jugada más de yo creo que esa jugada si es de interpretación pero se jugó se jugó para el VAR no hubo nada porque de espaldas y el jugador tampoco tenía tan referenciado campo no lo ve no lo ve que es una agresión pues con ganas de hacer lo que hizo no aunque pues sabemos los que hemos estado en una cancha que los centrales generalmente saben que el codo va a bajar en alguna nariz fantástico titán tiempo que tiempo ganar adicional vamos hasta el 48 ya corre el primer minuto y medio sobre el costado oriental va transportando el balón y cuadro auténtico nacional vamos 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 verde recepciona muy bien la férica está precisamente Álvarez descarga la responsabilidad Álvarez con la pelota va cambiando de costado para que vaya transportando ahora es Arias cruza la frontera pierna derecha va cambiando de costado para que vaya recibiendo Johan Castro balón dirigido al área rebate al marco sí 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 los porteros lo votaron no lo votó lo votó Perea era para más no había portero y lo tiró a las nubes se salvó Caguáres y ya Giovanni Vanguera se está convirtiendo en la figura de este partido llegadas por doquier centro de Castro Perea Aristi hasta hasta Faustino Asprilla golpeó en esa área luego le queda Perea para poder anotar y de surda la manda lejos están pidiendo una mano no pero si era afuera una mano afuera no no van a hacer la mano fue fuera del área que están pidiendo es una doble atajada de Vanguera impresionante esa fue maravillosa como se recupera para taparle a Cepelín pero devolviéndonos un poquito en la jugada es muy importante lo que hace Juan José Arias porque recorta camino conduce y así atrae a un jugador de Jaguares y libera muy bien al lateral Joan Castro tiene que haber más subidas como estas de Juan José Arias para como digo atraer al jugador y poder liberar a su para a su lateral para que le dé libertad para maniobrar como en esta ocasión natural aparta suites complejo hotelero en el municipio de Jardín a dos cuadras del parque principal ven a descansar en pareja o en familia reservas al 327278193 o búscalo en Instagram natural aparta suites mi querido fantástico yo veo este partido ganable se puede se puede se puede porque ya Nacional ha demostrado que está llegando por diferentes zonas del campo y algo que me está gustando es que con Emilio Aristizabal como hombre en punta no hay una referencia para los centrales de los equipos rivales Aristizabal se mueve a la izquierda a la derecha va saliendo se va asociando y eso hace que las defensas se desacomoden cosa que no pasa con Jefferson Duque que Duque si es más más estático en el área y los centrales pues digamos que con el rabillo del ojo se dan cuenta que ahí sigue y pueden trabajar en línea con Aristizabal es completamente diferente porque además con sus ganas de joven juveniles él va por todas partes sí porque mire que acorde a esos movimientos Cepelini puede llegar a áreas donde no hay referencia a lo mismo de Hidro Campo que en este juego está más centralizado y eso se debe a esa a esa fluctuación a esas variantes que le da Emilio Aristizabal que se mueve a un lado y al otro no ha de referencia a los centrales bueno se va a cobrar una falta a favor de Jaguares sobre el gozado occidental se va cobrando ese partido de resistencia se le paró el reloj se le paró ¿a quién? no adicionar porque hubo ahí un sobre la adición ahora sí el árbitro central levanta su brazo señala la mitad del terreno de feo indicando que el compromiso en su primera parte terminó cero para el más grande de Colombia Atlético Nacional cero para Jaguares y yo lo dejo para el análisis de esta primera mitad a través de 1290 la voz de las estrellas y las redes sociales de Escuadrón Bertolaga a todo 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 el equipo de Escuadrón Bertolaga fantástico mil doscientos noventa AM en redes sociales encuéntranos como arroba Escuadrón Bertolaga latina estéreo toca la salsa y y noventa AM nos dispara Si yo te digo quien yo soy, con quien trabajo, con quien yo soy, usted no me creerá. A mí me llaman el terror. El equipo mejoró, mejoró el equipo, atacó más. Pocas, como cuatro atajadas de vanguera. Yo veo el partido que está bueno. No sé qué partido que está bien. Ahí en el tapo tres. Ahí en el campo. Se quedó el partido contra Chico. No, es que usted cretenió que ganar empanadas desde que... ¡Otra! No, vamos a hacerle caso al Peque. Buenas emociones a esta altura en Atlético Nacional. Aristizabal ha tenido llegadas con Ocampo, sobre todo, y Aristizabal, que para mí la figura del primer tiempo es Aristizabal, por lo que la figura... Ah, pero Peque está... Pero Titano, ¿Campo o no? Andrés, oye, un saludo para Andrés Garcés, que debe estar por allá con la culebra. Para mí la figura es Aristizabal porque es el que está abriendo los espacios para esas jugadas de Ocampo, de Cepelini, pone el cuerpo, se asocia, pero no hay que desconocer que lo de Ocampo hoy es bueno. Ha tenido buenas finalizaciones. Algunas, una terminó en gol, anulada por el VAR, pero termina en gol. Luego tiene una que vanguera saca de la esquina. Ha tenido buenas finalizaciones el señor Ocampo, que era algo que le pedíamos en los partidos anteriores. Perea también ha estado bien, pero a mí me parece que con los dos pasa algo y es que tanto Angulo como Joan Castro no acompañan el ataque de esos extremos y por eso tienen que definir casi siempre individualmente. En general, buen partido de Atlético Nacional, le ha faltado de pronto esa puntada final y estar un poquito más atento a esas llegadas del conjunto de Jaguares, que tres esporádicas, pero que Morelo en su prime las habría metido al ángulo de Chipichipe. Así que esperemos que en este segundo tiempo Nacional anote por lo menos el gol que necesita para los tres puntos y si puede anotar un par más para ponerse ahí de noveno detrás del Deportivo Independiente Medellín. Sería maravilloso para lo que quiere la hinchada y el equipo verde de la montaña, mis estimados compañeros. Si ya comieron la empanada, pues. Para mí la figura de sí es Ocampo, porque en todas las acciones de peligro Nacional o en su mayoría fue partícipe Ediero Ocampo. Para mí es un buen partido del extremo lateral y respecto a lo que usted decía, Juli, del acompañamiento de los laterales, es correcto. Pasa más Joan Castro en este partido porque Ocampo. Que es el que menos tiene la facilidad para enganchar y es el más, como si me entienden, es más estático físicamente. No es tan dúctil con la pelota y en esta oportunidad pasa bastante por la posición, por el posicionamiento de Ediero Ocampo, que es más centralizado. Si nos vamos a la otra banda, Oscar Perea está más tirado a la banda que en otros juegos que lo veíamos más al interior, encarando con su juego hacia adentro para conectarse con Cepelini. En esta oportunidad está partiendo más de la línea de cal de la banda y de ahí empezando a encarar al defensor. Y es acá donde Álvaro Angulo no tiene, digamos, ese atributo de pasar por el medio. Quizás no sabe ocupar esas zonas del medio campo, como si lo podría hacer Andrés Salazar o Samuel Velázquez, que no está en este partido. Ya lleva un tiempo lesionado Samuel Velázquez. Pero Andrés Salazar podría ser una variante para darle más acompañamiento a Oscar Perea, porque Álvaro Angulo está muy estático y quizás sus características no son esas que necesita Oscar Perea para que le hagan un desdoblamiento en la banda y pueda hacer más daño. Porque si hay un paso del lateral, liberaría para Oscar Perea un espacio que pueda atacar y hacer daño. Sin embargo, considero que es un partido bueno de Nacional, está acercándose más al arco, siendo más determinante, más conciso, más preciso en los momentos de ataque. Queda abriendo un poco la mitad del campo. Siento que la mitad del campo de Nacional está haciendo una zona de transición. No está elaborando tanto, el único activo es Cepelini. Y muy esporádicas las participaciones de Robert Mejía y Agustín Álvarez Wallace, que creo que con este sistema es el más afectado. No es tan partícipe del juego en estos partidos, en estos últimos dos partidos de Nacional Antepasto y en estos primeros 45 de Jaguars. ¿Titan algo para agregar? Sí, el partido de Jaguars a mí me gustó de los 28 minutos hacia atrás. Es decir, del minuto cero hasta el minuto 28, en el que el conjunto de Jaguars subo la dinámica del partido, manejó las riendas en la mitad de la cancha hasta el borde del área de Atlético Nacional de Jarlen Castillo. Tuvo transiciones quizás o toques de balón con peligro, pero no tanto con peligro. Es decir, tuvo remate a puerta a Jarlen Castillo, uno de Wilson Morelos. Tuvo remate también de Wilson Morelos de un centro después del jugador predispinal que se fue desviado del vertical de Jarlen Castillo. Pero que finalmente fue un equipo que quiso proponer en el estadio Atalacio Girardot en la mitad de la cancha, pero que quizás no fue tan certero a la hora de rematar a puerta. Quizás no tuvo tanto peligro como si lo ha tenido Atlético Nacional en el área de Giovanni Vanguera. Por eso digo que del minuto cero al minuto 28, porque después del minuto 29 al minuto 48, 49, que finalmente se pitaron o se jugaron en el primer tiempo, Nacional tuvo las riendas del partido desde mitad de cancha para adelante. Algo que reseñaba hace un momento Andrés Ortiz era esa forma de conducir de Juan José de Arias para tratar de conducir el balón hasta la mitad de la cancha, atraer uno de los rivales de Jaguares, uno de los rivales del equipo de Jaguares, y precisamente dejar abierto a Giovanni Castro para que incomodara con los centros, como también lo hizo en esa doble atajada de Giovanni Vanguera. Eso lo ha hecho muy bien Atlético Nacional después del minuto 28, y era lo que tanto habíamos pedido en la fase de Copa Libertadores y también ahora en la Liga Colombiana, que los centrales que tenían esas características ya era Sergio Mosquera o era Felipe Aguirre también a veces cuando jugaba con Sergio Mosquera, o los demás que han aparecido allí, un jugador diferencial, que finalmente eso era lo que tenía Atlético Nacional en épocas pasadas, en años anteriores, donde uno de los centrales tenía la recursividad o tenía la capacidad y aptitud con P de conducir el balón hasta la mitad de la cancha para atraer rivales y abrir a los extremos o a los laterales que por supuesto generaran ocasiones de peligro y que de pronto por allí Atlético Nacional pudiera anotar. La figura sin lugar a dudas ha sido Giovanni Vanguera por el equipo rival, el portero de Jaguares de Córdoba que ha tenido tres atajadas excepcionales, porque hay que decirlo, fueron atajadas complicadas, tanto la de Ediero Campo que no pitaron el tiro de esquina, que también iba para adentro, y también la de Ediero Campo repetidamente en la última jugada y la de Pablo Zeppellini en la misma jugada. Fueron dos jugadas muy difíciles y la de Aristizábales. También cuenta. También cuenta porque a pesar de que estaba el jugador inhabilitado por el fuera de lugar, remató y aguantó el jugador Emilio Aristizábal para sacar ese balón con su pierna derecha. Por eso digo que la figura sin lugar a dudas ha sido Giovanni Vanguera. Cuatro oportunidades de gol de Atlético Nacional que no han podido ser, que no han entrado totalmente a la portería. A Nacional sí le sigue faltando muchísimo, muchísimo fútbol. Todavía no atrae, todavía siento que hay momentos del partido en el que son muy, pero muy aburridos los lapsos en los que Nacional tiene la posesión de la pelota, pero todavía posesión sin profundidad y el fútbol sin profundidad es nada, como decía Iker Casillas. Pero que finalmente... Iker Casillas decía eso. Nacional ha tenido... Sí, tía, así decía Iker Casillas. ¿Dónde lo dijo? Se salía mucho de Casillas. Iker Casillas, recordadísimo portero del Real Madrid. Sí, yo también lo conocí. Yo siempre llegaba y me decía, ¿para dónde va, señora? Y era muy buen portero porque no dejaba entrar a nadie. Entonces, finalmente, la posesión o la profundidad que ha tenido Atlético Nacional ha sido muy poca. También destacar lo de Emilio Arisizábal. Sus movimientos en el área para incomodar a los centrales. Ese lomo que tiene, el trabajo físico de gimnasio que tiene ha sido muy bueno para tratar de incomodar a los centrales de los rivales. El fin de semana fue con Pasto, hoy es con Jaguares. Pero que de a poco ese rendimiento o esa continuidad que le están dando ha funcionado para que se tome, se plante bien en el terreno de juego y genere incomodidades a las defensas de los rivales. También como pivote, porque eso es lo otro, que permite jugar, permite que los compañeros se acerquen, le deje el balón ahí para que ellos puedan generar ocasiones de peligro. Por ahora, cero por cero. Nacional sigue estando en la cuerda floja porque el empate no le sirve. Tiene sí o sí que ganar y tratar de acomodar esa diferencia de gol de menos dos que tiene Jaguares de Córdoba, puesto 10, puesto 9, con 17 puntos y cero en la diferencia de gol. Ojalá para la parte complementaria pide un cambio. Y es el de Agustín Álvarez-Gualas, que no lo veo en el partido. De entrada no lo veo en el partido. Ojalá sea por un jugador diferencial. Puede ser Agustín Cano o un jugador de mitad de cancha para adelante, que no creo que vaya a ser porque Nacional no lo hizo ni con Bodmer, ni con Amaral, ni con Autori. Y no lo va a hacer con Repeto, que es dejar un solo volante de marca para tener un acompañante de Pablo Zeppelini, que ojalá pudiera ser otro jugador porque creo que lo necesita. Pablo Zeppelini ha perdido protagonismo. Siendo ese jugador que fue hace tres, cuatro años atrás cuando tuvo su primer ciclo en Atlético Nacional. Cero por cero por ahora, Nacional Jaguares de Córdoba. Sí, Tita, pasó algo a la inversa en este partido de Nacional, que Nacional siempre iniciaba con fuerza, presionando, siendo atriciante, pero aquí ocurrió algo diferente. Jaguares empezó con la iniciativa, como usted bien decía, Jaguares fue de más a menos. Y Nacional, ya después del minuto 20, 28, es que logra acomodarse y empezar a hacerle verdadero daño a Jaguares. Algo para destacar o para poner atención es que en esas aproximaciones de Jaguares llegaron desde el medio hacia afuera. Entonces, los jugadores de Jaguares encontraron esos espacios en la zona medular para después descargar hacia los extremos. Sobre todo hacia el extremo izquierdo, Freddy Espinal, que fue quien más llegó a la línea de fondo y por ahí se entró para conectar, para intentar conectar con Wilson Morelo. Entonces, para tener cuidado ahí a ese doble pivote de Nacional, que le ocuparon, le encontraron esos espacios y Jaguares por ahí y ni sus ataques para después descargar a los costados. Y también respecto a lo que usted hablaba de Juan José Arias y su facilidad para salir con la pelota, siento que, repito, fue un acierto darle continuidad a esta saga porque son dos jugadores que se complementan bien y es quizás ahí donde Arias tiene que atreverse un poco más a conducir y sobre todo en estos partidos con bloques replegados que le dan espacio. Y al conducir puede fijar a esos jugadores, puede atraer con ese magnetismo de la pelota al delantero, al volante y así liberar una línea de pase. Va a ser muy necesario esto de Juan José Arias y me sumo también quizás al cambio de Agustín Álvarez porque está desaparecido, vuelvo y repito, creo que el sistema no le favorece, no lo complementa mucho porque como lo hablamos el partido pasado, él en su equipo de Uruguay, se me escapa el nombre, Montevideo City Torque, era el pivote era el pivote y tenía a los costados dos jugadores que le ayudaban. Aquí él es uno de esos dos jugadores que sube y baja, box to box. Entonces desapareció un poco Agustín Álvarez Walas, quizás por ahí de repente pueda ajustar su equipo para buscar ser más protagonista en zona de ataque, encontrar más ideas, más posicionamientos entre líneas frente a esa defensa de Jaguars y con el pasar de los minutos se va a volver más densa, va a empezar a montorar más jugadores en el medio y va a empezar Jaguars a parar el tiempo porque llevarse un punto del Atanasio Girardot no deja de ser valioso y más porque Jaguars conservaría la ventaja en puntos sobre Atlético Nacional y quedaría ahí todavía en la pelea a un solo punto independiente Medellín que tiene 18 puntos, Nacional quedaría con 14, quedaría a 4, es por eso que decimos que el empate o la derrota lo deja ya perjudicado y casi con un pie afuera del octagonal. Sí, es que es un partido Nacional de Jaguars clásico del anterior. Con el anterior partido clásico con Pasto para salir de la última posición, ese partido con Jaguares también digamos que es un mano a mano porque está un poco por encima y Nacional tiene que acercarse al octagonal y viene un Envigado que igual es difícil por más que no esté teniendo su mejor año siempre se quiere... Y los jugadores de Envigado siempre juegan bien contra Nacional y Medellín porque se van a mostrar. Claro, son los sitios más cercanos para ellos no cambiar de ciudad y llegar a equipos grandes. Entonces Nacional tiene tres partidos o tenía una seguidilla difícil con el Deportivo Pasto, con Jaguares esta noche y con Envigado que si gana a los tres, Ave María se pone ahí en la puntica para llegar a los ocho, Titán. ¿Cómo ves el segundo tiempo? Y eso también, añadiendo un comentario, eso también puede ser un envío anímico para el club, para los jugadores, estar cerquita de la clasificación. Quizás en los primeros lugares como uno está acostumbrado o como el hincha está acostumbrado de Atlético Nacional a estar en los primeros lugares y clasificarse anticipadamente a los cuadrangulares. Pero que finalmente también eso puede ser un envío anímico, psicológico para Atlético Nacional. Para la parte complementaria, ojalá venga el cambio de Agustín Álvarez-Guales cuando ya están los equipos sobre el terreno de juego. Y aquí en la voz de las... A ver, diga pues lo que quiere decir, señora. Es que otra vez yo estaba viendo al técnico de Juagares que es un señor Moreno, él. Moreno, él, DITUDE, uno setenta y ocho, más o menos. Está con la tez morena, más bien oscurita. Y tiene una camiseta como rosada, una correa café. ¿Y a usted le gusta? ¿Le gusta ese moreno? Me gusta, claro. Es que a mí siempre... A mí es que me gusta negro, grande y caliente. Claro, el tinto. Que me gusta así. Es titán. Que me mira feo y que a mí también dice el titán. Que a mí también. Entonces, como está vestido, parece una María Luisa. Me parece que una María Luisa como de Freya y Arequipe. Chao, señora. Gracias. Viene el segundo tiempo en la voz de las estrellas con el mejor, el fantástico, Wilner Ramírez. Un relato con sentimiento verdolaga que llena de alegría tu corazón. ¡Ánimo nacional! Vive la pasión del fútbol con la narración de Wilner Ramírez, el fantástico del gol. Así es, familia Bertolaca, acá estoy de nuevo. Para relatarle la parte complementaria entre los más grandes de Colombia, Atlético Nacional y Caguares de Córdoba. Desde el estadio Atanasio Girardot, recuerden compartir la transmisión, dejar sus comentarios, sus reacciones y todos los que nos escuchan a través de 1290 AM, la voz de las estrellas. Todo vibrando a la misma frecuencia para que gane, para que gane mi verde. Mientras que el verde deja todo en la cancha. Ahora, el cuadro Atlético Nacional ataca de derecha a izquierda. Eso quiere decir que está atacando de sur a norte, al inverso. Jaguares de Córdoba. Balón que se pierde por un costado en la raya lateral del sobre oriental, favoreciendo al conjunto de La Visita. Fantástico, le referenció el cambio en Jaguares. Salió con el número 4, Kevin Riascos, e ingresó Enrique, Serge, con el número 28. Natural Aparta Suites, complejo hotelero en el municipio de Jardín, a dos cuadras del parque principal. Ven a descansar emparejado en familia. Reservas al 327-27-8193. O buscan en Instagram como Natural Aparta Suites. Le preparo una aromática. Sí, señor. El que está en el suelo, hay un jugador de... Señorita. Señorita. Señora. Señorita. Señora. Es pelear por mí, bobo. Ya está linda esa pelada. Bueno. Ya se van a reanudar las acciones en el estadio. Tonacio Girardot se va sacando rápidamente balón sobre el medio en terreno de Jaguares de Córdoba. Vanguera es el que va administrando la férica de pierna derecha. Mejor la recoge cuando estaba sintiendo la presión por parte de Emilio. Toca la férica nuevamente. El cuadro de Jaguares de Córdoba. Tocando la férica en su propio terreno. Juego balón hacia arriba. Sigue tocando, sigue insistiendo, sigue administrando. Estaba precisamente tocando el balón. Daniel Padilla. El balón se pierde la raya lateral. Y saque de banda a favor del Máser André de Colombia. Álvaro Angulo es el encargado de ejecutar la acción rápidamente. Va entregando arriba para Óscar Perea. Va Perea, va Perea, va Perea, va Perea rompiendo. Se la lleva el portero. De pierna derecha, sin ningún problema. Despachando el servicio. Hacia arriba y golpe de cabeza para que vaya transportando nuevamente el cuadro. Atlético Nacional sobre el medio. Quien se muestra que lo acompaña. Descarga la responsabilidad sobre el costado oriental. Vamos, 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 Verde. Ediro Campo, el que buscaba la férica. El pase, sí. Va Castro, Castro, Castro con el balón. Quien se le muestra. Descarga la responsabilidad para Ediro Campo. Ocampo con el balón. Se va en diagonal. Quien se le muestra. Quien lo acompaña. Arriba, sigue insistiendo. Lo deja mejor para que vaya transportando la férica. Agustín Álvarez. Balón se pierde la raya final. Ahí saca de portería a favor del conjunto de Jaguares. No por cero. Primera parte. Segunda parte ya. En Confenalco, Antioquia. Pensamos en el bienestar de nuestros afiliados. Y es por eso que si eres afiliado categoría AOV, ahora podrás encontrar tarifas especiales en algunos servicios, en hoteles, parques, cursos, gimnasios y mucho más. Ingresa a www.confenalcoantioquia.com.co. Diego, ¿y quieres que te cuente? Pues yo te cuento, sí. El tiempo de juego. Cuatro minutos de la parte complementaria. El marcador está 0 por 0 en el estadio Atanasio Girardot. Va tocando la férica. Estaba precisamente el jugador Agustín Álvarez. Pierna derecha sobre costado oriental. Sigue transportando la férica. El cuadro atlético nacional hacia atrás. Castro va descargando la responsabilidad para Felipe Aguirre. Aguirre con el balón que se le muestra que lo acompaña. Estaba cerquita, sí, él es Mejía. Mejía con la pelota. Robert descarga. Estaba intentando el pase filtrado para Álvaro Angulo. El balón se perdió la raya lateral. La isa que demanda que favorece al conjunto verdolaga. Se va sacando rápidamente. Toca, insiste y administra Agustín Álvarez. Descarga la responsabilidad para que ya va recibiendo Felipe Aguirre. Sigue Álvarez con la férica. Va cambiando de costado. Vamos, Nacional. Vamos, mi verde. Que esta noche cueste lo que cueste. Tenemos que ganar. Ocampo es el que va administrando la férica sobre el medio. Descarga para Robert. Mejía. Mejía con el balón de pierna derecha. Arras de piso. Descargaba la responsabilidad para el jugador Oscar Perea. Felipe Aguirre es el que domina el balón. Entrega para Juan José Arias. Arias de pierna derecha. Va cambiando de costado. Vamos, Nacional. La tocata verde. Balón dirigido al área. Se lo lleva el portero. Giovanni Vanguera sin ningún problema. Sin ningún inconveniente. Sigue tocando el verde. Cuando buscaba Joan Castro. Pero cuando usted carga el celular y está de afán y llega a 99 y va y lo mira y sigue en 99 y lo mira y sigue en 99. Hace falta ese 1%. Así está Atlético Nacional. Le hace falta esa colita para llegar al gol. Sí, le hace falta ajustar ahí al final. Y está encontrando claridad en el inicio con Juan José Arias. Lo que decíamos en la primera parte lo hizo. Y ya en dos oportunidades en esta segunda parte. Es el central que tiene la batuta para conducir y encontrar a los más alejados. Ojo que baja. Guare, balón que va dirigido al área. Se lo lleva el portero. Arlen Castillo. Chipi, chipi. Sin ningún inconveniente. Saliendo desde el fondo. Ahora es Pablo Zepelini. Va cambiando de costado. El que va dominando el balón es Castro. Descarga la responsabilidad sobre Pablo Zepelini. Zepelini cruza la frontera. Descarga la responsabilidad sobre el costado oriental para que vaya recibiendo a Edir Ocampo. Ocampo con la esférica sobre el medio. Ahora es el conjunto de jaguares de Córdoba los que van dominando el balón. Arriba, Carlos Pájaro con la esférica sobre el círculo central de terreno. Juego lo va recuperando muy bien. El cuadro atlético nacional. Felipe Aguirre. El capi poniendo orden desde atrás. De pierna zurda. Rat de piso. Deja para que vaya recepcionando y caminando con ella. Prende motores. Ruber Mejía. Descarga la responsabilidad sobre Edir Ocampo. Que se atreve a rematar desde lejos. El balón se fue totalmente desviado a la raya final. Y saque de portería que favorece al conjunto de la visita. Cero por cero. Segunda parte. En Nacional hay que aprovechar que tienen un delantero que se asocia. Que sale. Que hace paredes. Que tiene buena visión. Esas llegadas de Ocampo. De Perea. De Álvarez Wallace. De Zeppellini. Tienen que aprovechar que Emilio se acerca. Y que no solo se acerca. Que también hace las diagonales. Aprovechen bastante ese jugador. Obviamente es un joven y están conociendo sus movimientos en esta competencia. Pero hay que aprovecharlo un poco más. Felipe Aguirre es el que va recogiendo el balón. Lo va entregando y corretico para que vaya transportando. Juan José Arias que va descargando rápidamente. Sobrecostado occidental. Ahí está precisamente Álvaro Angulo. Entrega para Perea. Que se estaba complicando. Y lo va recuperando ahora. Y lo transporta el conjunto de Jaguares de Córdoba en su propio terreno de juego. Va transportando, administrando. Lenis. Pierna derecha. Arriba sobre la bomba central. Cruzaron la frontera. Cuidado que baja Jaguares. Solo sale Limón. Sale Limón. Va a quedar con el palo. Vigo en el palo. En el vertical de la mano derecha de Carlin Castillo. Y se salpó Nacional. Se salva pero sigue el verde. Sí señor. Va la tocata verde. Pablo Zeppellini. Entrega en el área. Pense positivo. Arriba. Ya, ya, mijo. Ya, ya. Ediro Campo. Balón por elevación. Ahí golpe de cabeza de rechazo. Perea sí. Perea sí. Rebote. Y lo votó. Lo votó Perea. Tiro de esquina. El rebote porretísimo. Creo que alcanzó a volver a peor en un hombre de Jaguares. Y tiro de esquina a favor del verde. Ya se cubre el cuarto. Se va cobrando rápidamente. Rebote por el deportero. Se re... Que lo repita, que lo repita. Que Inestrosa lo quería ver más de cerca. Sí, mire lo que decíamos, lo que hablábamos en la primera mitad. Que las jugadas de Jaguares todas venían por la mitad, por los carriles interiores. Y Jaguares hizo daño, se salvó. Se reitera el tiro de esquina. Cabezazo. El balón se fue totalmente desviado a la reina final. Y se repite. Tiro de esquina a favor del verde. Quinto del partido. Pero segunda parte ya. Pero ahí estuvo la muestra de las dos caras de Atlético Nacional. Una que se descuida en el medio campo y filtran una pelota para el delantero de Jaguares. Dan el palo. Y luego el ataque de Atlético Nacional que siempre está abundante de jugadores. Y falta la decisión final. Ahí estaba intentando Jaguares. Balón que se rechazó a la raya lateral sobre Oriental. Y es un saque de banda que favorece al conjunto de la visita. Diego, ¿quieres que te cuente? Yo te cuento el tiempo de juego. 9.50 de la parte complementaria. Esto continúa solo por cero. En el estadio Atanasio Girardot. Entre Jaguares. Nacional, Nacional Jaguares. Donde J y qué accesorios. O lo mejor para saludarlo encuentran Donde J y qué. Estuches, cargadores, relojes, digitales, vidrios y mucho más. Visítanos por nuestras redes sociales como Donde J y qué. Guión Bajo. 23 escuchas. A Escuadrón Verdolaga. Escuadrón Verdolaga. La información del más grande de Colombia. El balón está en poder de Cuadrón Atlético Nacional en su propio terreno de juego. Se pierde la raya lateral. Y esta vez el servicio favorece al conjunto de Jaguares de Córdoba. Darwin Andrade va entregando el corretico. Sigue insistiendo, buscando sobre el medio el conjunto de Jaguares. Remataron desde el eco. Hemos pedido que dejó el revuelto de Chipi, Chipi. Lo votaron. Lo votó. Y cuidado. Lenis de pierna derecha. Lo votó y se salvó Nacional. Y cuidado porque en esa jugada están pidiendo penalti. Y tuvo que llegar esforzado Aguirre a tratar de evitar. Ojalá y no sea. Y parece que lo atropella por detrás luego del remate del jugador de Jaguares. Que deja muy bien a Agustín Álvarez y remata Chipi, Chipi flojo. Deja el bote al centro y está peligroso. Atención. Vamos a ver la de abajo, pero... No, yo creo que exagera después del jugador de Jaguares. Creo que ya exagera. Qué peligro, qué peligro. Porque en una de esas cualquier toquecito es... Es sentenciado para penalti y la preocupación de Repeto es la preocupación de todos. Algo que me gusta de Repeto es que está ahí atento a cada jugada. Que está peleando con los árbitros. Que está gritándole a los jugadores. Me parece que eso es importante para que los jugadores luego se les pegue. Se les impregne esa forma de vivir el fútbol del entrenador. Maia Entrenamientos Personalizados. Pregunta por tu paquete de Semana Santa. Porque tú eres tu mejor proyectazo. Síguenos en arroba maia punto ceo. Morelo, todas Morelo. Todas de Morelo. Sí, tengo una sensación. No sé si es un cambio de Repeto. Mientras que decide Inestrosa o el VAR. Si es cambio a Arias y a Aguirre de perfil. Porque en las dos oportunidades, en estas últimas dos acciones de Jaguares. Ha quedado Arias en perfil izquierdo y Aguirre en perfil derecho. Parece como si hubiese hecho una modificación de perfiles en los centrales. Yo haría algo en Atlético Nacional. Yo ingresaría al venezolano, Erick Ramírez. Y jugaría sin Álvarez Wallace. Dejaría a Mejía con Cepelini para tratar de enviar centros. Y que juegue uno tan... Que son dos con movilidad. Porque Ramírez también se mueve bastante en el área y enloquece a los centrales. Sí, pero en esta circunstancia el partido puede ser un... Con tanto tiempo que falta el movimiento apresurado. Porque si con dos volantes le están ganando la zona medular a Nacional. Ahora con uno solo. Puede ser una movilidad peligrosa, arriesgada, pero... Pero habría que hacerlo ya. La necesita Nacional. Necesaria, es necesaria. Es que en este momento Nacional tiene que arriesgar porque con el empate está prácticamente eliminado de los ocho. Tiene que correr riesgos. Se van reanudando las acciones Robert Mejía. Va cambiando de costado sobre Oriental. Descarga la responsabilidad. Ahora es Agustín Álvarez. Entrega en Corre Tico para Felipe Aguirre. Agustín nuevamente mete un pase de profundidad. Buscaba arriba a Hedro Campo. Hubo recorte por parte del conjunto de Jaguares. Que ahora son los que dominan el balón de pierna derecha. Arriba largo, largo, largo. Cuidado que aquí hay un hombre muy peligroso. Rebote. Voló el portero cuando intentaba. Wilson Morel lo ataca. Donde Chipi, Chipi, se salvó Nacional. Ya se había envaliado la acción. Pero nuevamente Morel o Titán. No, qué facilidad que tiene para tratar de bajar esos balones aéreos e incomodar a los centrales. Mire la forma en cómo baja el balón. Incomoda uno de los centrales con un medio sombrero y remata de una. Sabía la ubicación del portero. No tuvo ni siquiera que mirar y remató. Muy buena también la respuesta de dejarle en castillo. Esos son los movimientos de un goleador. Sí, sí. Y salió como desconcentrado Felipe Aguirre. Porque ya ha quedado pagando en las últimas acciones de Jaguares. Creo que ya sí va a ser necesario que, repito, ajuste el medio campo. Porque por ahí está encontrando muchas facilidades de Jaguares. Y es el equipo que está siendo protagonista en 15 minutos del segundo tiempo. Se cayó Nacional. Y Jaguares está siendo el protagonista. El que lleva la iniciativa. El que ha tenido las últimas opciones. Seppellini sobre costado oriental. Es que toca la esférica. Ediro Campo. Balón que va dirigido. El Arevilio. Estaba intentando una jugada acrobática. El balón se fue totalmente deviado. A la raya final. Y saque de portería. Que favorece al conjunto de la visita. De Office Liquors. El mejor licuar para disfrutar los partidos en vivo. El equipo que amas. Licores nacionales e importados. En la carrera 76, 17 a 26. Diagonal a la biblioteca de Belén. De Office Liquors. Soy cayero. A favor del conjunto de Jaguares. Se va sacando rápidamente. Ahí estaba precisamente tocando el balón. Recepcionando el lénis para el conjunto de Jaguares. Balón que va dirigido al área. Se lo lleva el portero. Arden Castillo. Chipi, chipi. Sin ningún inconveniente. ¿Quién se le muestra? ¿Quién? ¿Quién? Ahí va descargando la responsabilidad. En Corretico para que vaya tocando Álvaro Angulo. Arriba largo. Largo sobre costado oriental. Descorretando el balón. Qué buen pase filtrado. Vamos Nacional. Vamos Verde. Ahí va Ediro Campo. Rebatero. Alcanzó a conectar de bien. Vamos Nacional. Ahí está precisamente nuevamente Álvaro Angulo. Angulo descarga la responsabilidad sobre Robert Mejía. Mejía con el balón. Vamos hermano. Toca en Corretico. El que va recepcionando. Ahí estaba Álvarez Agustín. Y rebate. Cuando estaba buscando nuevamente Emilio. Balón desviado. Ahí hay tiro, tiro, tiro de esquina Verdo Laga. Sexto del partido. Todos para Nacional. Todos pensando en positivo. Vibrando la misma frecuencia para que llegue el gol. Pablo Cepelini. Pablo Cepelini. Balón que va a ir dirigido al corazón del área. Se va cobrando balón. Arriba. Cabezazo el balón. Totalmente desviado a la raya final. Cuando intentaba el conjunto Verdo Laga. Esto continúa cero por cero. El que cabeceo en última instancia fue Arias. Y ya a media hora del final. Atlético Nacional ya es más que merecedor del gol. Lo necesita urgente. Y también se lo merece mi estimado compañero. Se ha intentado y ahora las pelotas aéreas. Esa BPO va a ser una arma poderosa para Nacional. Que ha encontrado hacerle daño a Jaguárez ahí. Vamos Nacional. Sobre el costado oriental. Descarga la responsabilidad sobre el jugador Álvarez. Álvarez intentando meter el pase. Va, va, va. Sigue insistiendo. Sigue buscando. Vamos verde. Cuidado. No alcanzó a llegar bien posicionado. Emilio. Y el balón se fue desviado a la raya final. A saque de puerta. A favor de Jaguárez. Pues era para más. Era el primero del verde. Es el afán del goleador de meter el primero. Que piensa un poco antes. Y el cuerpo decide otra cosa. Pero los movimientos de Aristizábal son muy buenos. En uno o dos pases siempre queda solo. Y de cara a gol. Esperemos que meta el primero para que se relaje. Y se vengan chorrer a todo. Sí, desde acá la cabina muy fácil. Pero le faltó ese segundito de más. Que se tomó en la acción anterior que tuvo de frente. Para pensar el disparo. Y hubo dos sustituciones en Atlético Nacional. No sé si quitan ya las cienes referencias. Se retiró el número 15. Agustín Álvarez ingresó el número 5. John Duque. Y se retiró también el número 18. Ediero Campo ingresó el número 27. Jay Carter Lázara. Balón que se pierde la raya lateral. Le saque de bando a favor de más grande de Colombia. Sobre el costado oriental. Va a sacarse ya. Se va sacando. Toca. El conjunto verdolaga sobre el medio. Quien se muestra. Quien acompaña. Felipe Aguirre. Va descargando. La responsabilidad está en las piernas de John Duque. Que va cambiando de costado. Lo a 20. Qué buena para Álvaro Angulo. Tenga para Perea. Perea ya, 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 ya. En el área. Rebote. Hubo rechazo cuando estaba intentando nuevamente. El conjunto verdolaga. Vamos, Nacional. Vamos, mi verde. Perea. Mete un pase de profundidad dirigido al área sobre el punto penal. Piensele en positivo. Levanta el marco. Sí, gol. 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 Angulo. Gol. Golazo. Gol. 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 Del más grande. Del rey de copas. Bein campeón de América. El club atlético. Nacional. Álvaro Angulo. Fantástico. 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 En un balón que recupera Emilio Aristizábal. Ahí en el área sobre el punto penal le queda servidita al barón Gulo. De pierna derecha saca el remate suavecito que se va. A lo profundo de la portería. Para que celebre toda la hinchada verdolaga. Ven a compartir esta alegría de vivir. El sentimiento que otros no pueden sentir. Hay fiesta y carnaval. Porque mi nacional tiene uno. Aguares tiene cero. Cero, cero y yo. Yo soy del verde. Soy feliz. ¡Bravo, narrador! Por fin llegó el primero verdolaga. Recuperación magistral de Aristizábal. Que entiende el juego. Y lo que pedíamos de Angulo. Que llegara más al área. Que acompañara. Estaba de falso nueve. O de nueve. Y define para el primero de Atlético Nacional. Esta noche de fútbol colombiano. Y de entrada le salieron los cambios a Pablo Repeto. Porque le dio esa soltura a Robert Mejía. Y él fue el que inició la presión. Junto con Óscar Perea. Ya después hay una serie de rebotes. Que gana Emilio Aristizábal. Y define muy bien Álvaro Angulo. Que le habíamos pedido eso. Que se sumara más por dentro. Para darle un aire a Óscar Perea. Y les presento al goleador de Atlético Nacional. Con tres anotaciones en el semestre. Álvaro Angulo. Es el jugador que más goles ha marcado. De Atlético Nacional en el semestre. 99% de veces Atlético Nacional. Había llegado a la portería de Jaguares de Córdoba. Le faltaba el 1%. Como había dicho hace un momento. JP Julián Pérez. Aquí en la transmisión. La jugada de Óscar Perea. Que también ya había tenido antes un centro. La incidencia en ataque que tiene el jugador. De 17 años de Atlético Nacional. Y que hace dos semanas salió una lista. En lo que es uno de los 50 jóvenes jugadores. Con mejor proyección en el mundo. Oscar Perea. También hay que darle un plus. Y después Emilio Aristizaba. El que peleó el balón. A Daniel Padilla. El número 26. Y su camiseta de Jaguares de Córdoba. Y se la puso. Solamente la tenía que empujar. Eso hizo Álvaro Angulo. 1 por 0. Lo gana Atlético Nacional. Puesto número 10 parcialmente. Balón que se pierde la raya lateral. Y saque de banda. Que favorece al conjunto de Jaguares de Córdoba. Esto se gana. Orocero. Sigue insistiendo. Arriba Jaguares. Sobre el piso. El árbitro dice que no hay falta. Sobre el costado oriental. Sigue insistiendo. El cuadro Atlético Nacional. El más grande de Colombia. Sobre la bomba central. Cruzar la frontera. Vamos, mi verde. Vamos, nacional. Álvaro Angulo. Es el que va recogiendo el balón. Sobre el costado occidental. De pierna zurda. Arras de piso. Lo descarga la responsabilidad para que vaya tocando. John Duque que se apoya con el capi. De pierna derecha. Va tocando para Arias. Arias despeja el balón. Arriba. Largo, largo, largo. Recupera el balón. Ahora es Jaguares. Siste. Busca. Administra. Estaba precisamente tocando el balón. Roa. Roa entrega hacia atrás. Sobre la media luna. Se va ubicando la Férica. Y está en poder del conjunto de Jaguares de Córdoba. 68 minutos y medio. De la parte complementaria. Se gana 1 por 0. Cruzó la frontera. Se juega en terreno. Paisa. Ahora está en poder del cuadro atlético nacional. En terreno contrario. Vamos mi verde. Arriba. Largo, largo, largo. Hubo recortes. Lo lleva el conjunto de Jaguares. Se gana 1 por 0. Natural Aparta Suites. Complejo hotelero en el municipio de Jardina. Dos cuadras del parque principal. Ven a descansar en Pareca. Buen familia. Reserva. Salta. 27. 27. 81. 23. O en Instagram. Encuéntralo como Natural Aparta Suites. Narra el fantástico. Ahí está lo intentando. Fantástico. Va a perea. Va a perea. Va a perea. Tocando el balón. Sacando el balón. Sacando el balón. Atacaba. Irrumpió en el área. Perea. Pea. Ahí se le quedó. Lo recupera nuevamente. Calla al piso. No hay falta. La pelota la va consiguiendo nuevamente. El conjunto de Jaguares de Córdoba. Del pie a la derecha. Arriba largo largo. Y golpe de cabeza en el recorte. La pelota la va consiguiendo. La va recogiendo John Duque. Frente a motores sobrecosado occidental. Quien se le muestra la acompaña. Duque. Duque. Ahí descarga. Para que vaya recibiendo Mejía. Robert Mejía. Nuevamente para John Duque. Cepelini. Se une también al juego. Cepelini con el balón. Entrego para la. Que vaya recepcionando. Mejía. De pierna derecha. Quien se le muestra. Quien lo acompaña. Pierna absurda. Raza de piso. Descarga la responsabilidad para Álvaro Angulo. El autor del gol que tiene ganando. Alberti. El más grande de Colombia. Uno por cero. Sobre el medio. Ahí cerca la bomba central. Le va tocando el balón hacia atrás. El cuadro atlético nacional. Con Harlan Castillo. Chipi Chipi. De entrega. Arriba Mejía. Va cambiando de costado. Va saliendo del fondo. Juan José Arias. Pierna derecha. Sobre costado oriental. Vamos nacional. Vamos. Vamos por otro. Sigue. En el área va buscando perla. Sí, sí, sí. El entrega hacia atrás. Perea. Sí, perea. Sí. Rima. Tauro. Rechazó. El árbitro estaba ahí muy pegadito. Y se pitó la falta. Pero a favor de Jaguares. Esto está uno por cero. Se gana. Yo vi una mano pero de Jaguares. El árbitro vi una mano. Pero él está ahí más cerquita. Bien nacional teniéndola. Ahora se quitó ese peso de encima de buscar el gol. Y está tranquilo en el partido a falta de 20 minutos. Sí, lo hizo muy bien. Ahí para mí sí era mano de Oscar Perea. Están pidiendo atención para él. Ahí como un golpe en la cabeza. Pero lo hizo muy bien nacional. Porque descansó en la pelota. Movió de un lado al lado a Jaguares. Desde pasta. Chipi Chipi. Y fue otra vez de vuelta hacia Vanguera. Hace una triangulación muy buena nacional. Que deja de frente a Oscar Perea. Que para mí se toma. Hace una jugada de más. Y tenía para el remate muy buen desbord de Jake Harper Laza. Pero es bueno esto que hace nacional. Descansar con la pelota. Darle trámite al partido. Y también con eso apresurar a Jaguares. A que tenga que salir. Y se hagan más espacios en el terreno de juego. Hay que añadir algo más. Y es precisamente la cantidad que tiene Oscar Perea. Para el uno contra uno. Pero a eso hay que añadirle también. Que nacional ahora tiene dos carrileros. Dos extremos. Que enfrentan a los laterales. Ganan en los duelos individuales. Como lo hace Jake Harper Laza. Aquí ganó la línea final. Tiro el centro que realmente fue muy bueno. El que llegó fue Oscar Perea. Pero la ejecución o la toma de decisiones. No fue la mejor. Pero nacional está mostrando. Al menos con estos dos jóvenes. Que tiene desequilibrio por las bandas. En Con Penalco Antioquia. Pensamos el bienestar de nuestros afiliados. Y es por eso. Que si eres afiliado categoría A. Ahora podrás encontrar tarifas especiales. En algunos servicios. En hoteles, parques, cursos, gimnasios propios. Y mucho más. Ingresa a www.confenalcoantioquia.com.com.co. Y conoce más. Narra el fantástico. Gana el verde 1 a 0. Así es. Recuerden compartir la transmisión. Dejar sus comentarios. Y por supuesto sus reacciones. Y todos los que están a través de 1290 AM. La voz de las estrellas. Todos pensando en positivo. Y vibrando a la misma frecuencia. Para que gane mi verde nacional. Porque esta noche cueste lo que cueste. Tenemos que ganar. Va transportando el balón. El más grande de Colombia. El cuadro técnico nacional. Sobrecosado oriental. Que el nombre del piso. La virtud dice que no hay falta. Recuperó el conjunto de Jaguárez. Ahora sí la pitó. A favor de Elberdo Laga. Que gana 1 a 0. Creo que hay unos derrumbes. Que no va a poder venir nadie. Ni de San Roque. Ni de San Carlos. Nadie. ¿Qué? Se tocó. ¿Qué hace por allá? Le mandamos algo por Nieki. Hubo dos situaciones en Jaguárez. Bóder cambió a los interiores. Salió Luis Mosquera con el número 8. Y entró Pablo Rojas número 7. También abandonó el terreno de juego. Juan Rojas número 25. Y entró e ingresó Elian Villalobos. Muy buen partido de área. Sí, señor. Felipe Aguirre va entregando hacia atrás. El que recepciona es Harlen Castillo. De pie a la derecha. Sacando el balón de la zona de sustos de palpitaciones. Recupera a Duque. Lo mandaron a la piso. Y aquí se pintó la falta a favor del cuadro atlético nacional. Ah, es a favor de Jaguárez. Vamos a ver en última distancia qué dice el árbitro central. Esto se gana lo por cero en el estadio Atanasio Girardo. Natural Aparta Suites. Complejo hotelero en el municipio de Jardina. Dos cuadras del parque principal. Ven a descansar en pareja o en familia. Reservas al 327-27-8193. O en Instagram. Encuéntralo como Natural Aparta Suites. También en Jaguárez ingresó Jadermasa número 31. Y dejó el terreno de juego Frida Espinal con el número 18. Aplausos, aplausos para Emilio Aristizábal que se retira. Se retira del terreno de juego número 39. Asistente del tanto que tiene ganando Atlántico Nacional. E ingresa el número 24, Erick Ramírez. Muy buen trabajo, Emilio. Desgastando muy bien a los centrales porque no le da referencia. Y lo que decíamos, ese es el delantero que no tenía Nacional. Que le da el descanso a los volantes. Recibe y puede jugar a bandas. Puede dejarles ahí el paso. Es un buen delantero, Emilio Aristizábal. En dos partidos como titular. Ha hecho ya muy buenas cosas. Y creo que más aportantes que lo que hizo Jefferson Duque y Erick Ramírez. Se van reanudando las acciones. El balón se lo va llevando Harleen Castillo. El popular Chipi Chipi. Va a despachar. Ubica la esférica. En el área. Eso está uno por cero. Se gana Diego. ¿Quieres que te cuente? Pues yo te cuento. El tiempo de juego. ¡El tiempo de juego! Ven 30, 30, 30 ya de la parte complementaria. 75 para los que están en la TV escuchando. 1290 AM. Balón que se pierde la raya lateral y saque. Si está la voz. La voz de las estrellas. 1290 AM. El balón está en poder de Jaguares de Córdoba en su propio terreno de juego. Vanguera va descargando la responsabilidad para que vaya recepcionando, tocando en su propio terreno de juego. Sobre Gustavo Occidental recupera el Barongulo. Entrega para que vaya recepcionando Duque. Duque de pierna derecha. John Duque arriba. ¡Qué buena jugada para Perlaza! Balón por elevación. Se fue totalmente desviado. A la raya lateral. Ahí saque de puerta. ¡Tiro de esquina! Si es de esquina. Tiro, tiro. ¡Tiro de esquina! A favor del más grande de Colombia. El séptimo del partido. Todos para Nacional. Todos. Bueno, va a cobrarse ya. Ahí estaba precisamente. Va a cobrarse Pellini. Todo pensando en positivo. Se va cobrando. Golpe de cabeza. En el rechazo por parte del conjunto de Jaguares. Toca el balón ecuadratético nacional. Harlen Castillo. Se sale del área. De pierna derecha. Va descargando sobre el costado occidental para Álvaro Angulo. Que pierna zurda. Va despachando el balón arriba. Y golpe de cabeza en el recorte de Erick Ramírez. ¡Remote de telecos! Estaba intentando nuevamente el conjunto verdolaga por intermedio de Castro. Toca el balón. Castro es el que administra la esférica. Entrega para John Duque. Duque con el balón sobre la bomba central. Quince le muestra que lo acompaña. Descarga la responsabilidad para Juan José Arias. Arias es el que domina el balón de pierna derecha. Va tocando la esférica sobre el costado oriental. El cuadro verdolaga de pierna derecha. ¡Qué buen pase! Va Perlaza. Va Perlaza. Va Perlaza. Entrega en cortico para Erick Ramírez. Hubo rechazo. La pelota la va consiguiendo ahora. Es el conjunto de Caguáres de Córdoba. Saliendo desde el fondo. Sí. Sobre la bomba central. Esto se gana. Uno por cero. Aquí en el Atanasio, Gerardo. Pero me ha gustado lo de Jekar Perlaza. Yo creo que es un jugador que de frente no le da miedo encarar y que ha decidido en estos pocos minutos que está en la cancha. Ha decidido bien. Tira atrás. Piensa. No es a la loca. Entonces, si ese jugador se porta así por algo, el señor Repeto, con tantas charreteras, que conocen jugadores tan veloces y que definen bien y deciden bien, está usando a este juvenil de Atlético Nacional. Y hay que añadirle algo. Hay que añadirle que no tiene esa ansiedad que tienen los juveniles cuando ingresan al terreno de juego. O que por primera vez tienen sus minutos y que están intentando hacer una jugada o sorprender. Eso no lo tiene. No se le nota la ansiedad. Este Jekar Perlaza, raro que Botmer no lo haya utilizado. Era un jugador interesante. Pero este Jekar Perlaza tiene recorrido internacional. Estuvo seguido en Estados Unidos en la MLS donde disputó un par de partidos y ya regresó a Nacional para este semestre. Es un jugador interesante. Como decíamos, no se asusta. Tiene esa determinación y va hacia adelante aportando mucho a Nacional. Ya vimos un desborde que tiró el centro y ocasionó lo de perea. Es un buen jugador interesante este Jekar Perlaza. Y en Juagare se entró Osuna. El balón está en poder del cuadro Atlético Nacional. Recupera ahora. Es el conjunto de la visita sobre orientales. Se va movilizando con el número cinco. Se perdió la raya. Lateral saque de banda que favorece. Conjunto de Caguares de Córdoba. Se va sacando rápidamente Darwin Andrade. Andrade entrega en Corretico. Ahí están guapeando, forcequeando el balón sobre el costado oriental. Lo va consiguiendo, recuperando mejor el conjunto de Caguares. Que se moviliza con la número cinco sobre oriental. Aquí estaba asustando el hombre y envía el balón a la raya lateral. Se ganó a golpear a Cepelini. Si no estoy mal y se cobra a favor del conjunto de Caguares. Es setenta y nueve minutos ya de la parte complementaria. Es doce cada euro cero. Escúchate a las transmisiones de los partidos del más grande de Colombia. Atlético Nacional por la voz de las estrellas doce noventa. Mil doscientos noventa AM. Y también por Facebook Live como Escuadrón Berdolaga. En redes sociales, encuéntranos como Arroba Escuadrón Berdolaga. Bay Shop, los mejores accesorios de mujer para toda ocasión. Lo encuentras en bay-shop10. Aretes, pulseras, cadenas, manillas y mucho más. Escríbenos en el 324-658-71. O búsquenla en redes sociales como bay-shop10. Bay Gombia 810, unas candonguitas. En Jaguares se realizó la última modificación. Ingresó con el número 10, Edgar Medrano. Y abandonó el terreno de juego, el Kaiser Lenz, el número 15. Treinta y cinco minutos ya de la parte complementaria. Uno por cero gana el más grande de Colombia. Balón que se pierde la raya final y saque de portería. Va a despachar precisamente, él es Harlen Castillo, el popular chipi-chipi. Recuerden compartir la transmisión, dejar sus comentarios y sus reacciones. Va a despejar el balón, el cuadro atlético nacional. En su propio terreno de juego. Taxi empanada. Otra. Ok. Otra. Las más deliciosas empanadas con el verdadero sabor de casa. En la carrera 70-27-59. Molrosales. Domicilios 3-3-6-29-81-67. Taxi empanada. Otra. Ok. Otra. El balón sobre el círculo central de terreno. El juego lo va consiguiendo. Zeppelini va entregando hacia atrás. La pelota. Ahora está en poder del conjunto de Jaguares. Insiste, busca. Medrano intentaba meterle de pase hacia arriba. También está Pablo Rojas que está insistiendo sobre la esquina del área. El cuadro de Jaguares. Pierna sur de arriba cuando estaba intentando. Jader Massa se lo lleva el portero. Harlen Castillo. Chipi-chipi. Sin ningún problema. Sin ningún inconveniente. Familia Verdolaga. Estos se ganaron o cero. Ahí es donde Titán iba a hablar. No, la importancia. La importancia de ganar ese partido. De irlo ganando parcialmente. Porque es una semana de nueve puntos. Parcialmente van seis. El sábado, el día sábado de enfrentar a Envigado. Ganarle va a ser fundamental. En la aspiración que Nacional tiene de clasificarse. Incluso el sábado podría estar Nacional entrando. Si le gana Envigado claramente. Los partidos hay que jugarlos. Podría estar entrando parcialmente. A los ocho de Colombia. La importancia de ganar ese partido es fundamental. Claro, y es lo que decíamos en esta liga. Como tan atípica. O bueno, es mucho. Es el proceder de la liga colombiana. Donde un equipo enlaza dos partidos seguidos. Y sube muchas casillas. ¿Dónde JT y qué accesorios? Todo lo mejor para su celular. Lo encuentran en donde JT y G. Estuches, cargadores, relojes, digitales, vidrios y mucho más. Visítanos por nuestras redes sociales. Como donde JT y G guión bajo 23. Aguares en su propio terreno. Juego tocando el balón. Ahora lo hace sobre el colsado oriental. Servicio de brazos rápidamente para el conjunto de la visita. Que cae momentáneamente uno por cero. Toca sobre la bomba central. Ahí estaba precisamente el que administra. Pablo Rojas va entregando hacia atrás. Recupera muy bien el cuadro auténtico Nacional. Que me pase. Piensen en positivo. Perea. Sí, 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 sí. Gol, 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 golaza. Gol, 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 gol. ¡Gol de Oscar! ¡Perea Fantástico! Fantástico Fantástico ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Yo soy del verde! Es un sentimiento que no puedo parar, no puedo parar de celebrar Ese golazo de Oscar Perea en un pase magistral de Pablo Zepelini llega a Perea en el área De pierna zurda sacó un zapatazo que se va a lo profundo de la portería Para que celebre toda la hinchada verdolaga ¡Verde vos sos la alegría del mundo entero! No hay por qué sufrir, porque yo, yo soy del verde, soy feliz ¡Eso tan bonito! Señoras y señores, por fin Atlético Nacional ganando y facturando todas esas llegadas que ha tenido en el partido Dos goles por cero, finalizando este encuentro que lo ponen en el puesto número nueve hasta ahora Para buscar la clasificación en una semana, como decía el Titán, de nueve puntos Sí, fundamental este gol de Nacional porque le suma para la diferencia de gol Y el pase de Zepelini es fenomenal, es asombroso Parecía que con el control Oscar Perea se le diluía la posibilidad del gol Pero antes lo acomodó mejor, definido de pierna zurda Por debajo, por dentro de las piernas del arquero Y es un golazo, un golazo de justicia para todas esas acciones que creó Nacional en el primer tiempo La recuperación empieza en la mitad de la cancha con Juan José Arias en un balón aéreo Le queda, si no estoy mal, fue a Robert Mejía Quien conduce y a unos metros le hace el pase a Pablo Zepelini Pablo Zepelini lo único que tuvo que hacer fue levantar la cabeza Porque estaba completamente solo por el sector derecho Oscar Perea Quizás el control dirigido no fue el mejor Pero le quedó el espacio para que Oscar Perea pudiera rematar Con pierna izquierda, entre las piernas del portero Giovanni Vanguera Que en el primer tiempo había atajado tres Y quien está, finalmente le pudo decir que no El jugador Oscar Perea Dos por cero lo gana Nacional Y más cero, cero en la diferencia de gol Bueno señores, taquilla, taquilla Gente que ingresó al Atanasio Girardot Doce mil quinientas noventa personas Doce mil quinientas noventa Este pequeño, ese se ha atinado este pequeño A mi María, yo sí conozco el estado Y no es que usted conoce de centímetros y es Señores, la figura de la cancha de Con Penalco, JP Oscar Perea Para Peque De Nayumacar con Juan José Arias Bueno, Juan José Arias Titán, figura Con Penalco Antioquia Adiero, Oscar Perea Oscar Perea Para El Fantástico Perea Para mi goles son amores Oscar Perea, señores El Señor La tía Y la tía Ah, es que la tía Es precisamente por allá durmiendo Ey tía, despierte para usted ¿Quién es la figura, tía? Vitor Hugo Aristizábal Muy bien, Emilio Aristizábal La figura No, Vitor Hugo Porque fue el que la metió Para que él naciera La figura de esta noche En el Atanasio Oscar Perea Figura Con Penalco Antioquia Recuerden visitar www.confenalcoantioquia.com.co El balón está en poder de cuadro atlético nacional Felipe Aguirre Aguirre con la oférica en su propio terreno de juego Descarga la responsabilidad A las piernas de Harleen Castillo Que va reventando el balón arriba No se complica Sobre la bomba central Aquí al frente de Preferencia Insiste, busca Oscar Perea Tocando El balón cae al piso Y el árbitro dice que falta Sí, señor Carjeta Roja Para el de Jaguares, ¿no? Para el de Jaguares, sí, sí Para el número 26 No fue para pájaros Número 26, Daniel Padilla ¿Será? Sí, yo no Porque Inestrosa hace el gesto Al frente del de Jaguares Sí Eso parece, pero Ah, no Es para Perea y es 10 roja 10 roja 10 roja 10 roja y un poquito más Roja y un poquito más Yo creo que esta noche duerme en el calabozo Yo creo que lo partió Sí, sí Lo partió, vea Sí, durísimo entrar Perea Pero el punto de contacto No es tan arriba en el tobillo Sino en el botín del jugador Sin embargo, no deja de ser roja Pero el punto de contacto Es un poquito más abajo Expulsaron la figura Expulsaron la figura Pierde un jugador importante Nacional para los próximos partidos Sí, porque mínimo dos fechas El titán sí es un asal tremendo No Yo le dije que dijera a Juan José Arias No, los demás dijimos otro Y el titán dice que Perea No, no, no La tía era la mejor Canciller, Mario Otra Ok Bueno El balón está en poder del conjunto De Caguárez Ahí está precisamente Daniel Padilla De pierna derecha Cruza la frontera ¿Quién presiona? ¿Quién presiona? En corretico Va cambiando De costado El que va recepcionando Es Medrano Tentaba meterle el paso Rechazo Se perdió la raya lateral Isaac de Banda No se ha visto Es una ¿Cómo es que es tu nombre? Mi estimado narrador Fantástico Nada ha pasado Con el señor Medrano Osuna Debe cantar bien Y rapear bien Sí señor El negrito de ojos claros Balón que se pierde La raya lateral Isaac de Banda Favorece al conjunto Al cuadro atlético nacional Vamos, vamos Verde Recuerden compartir la transmisión Dejar sus comentarios Y sus reacciones Va tocando nuevamente El conjunto de caguares En su propio terreno Juego Se han asustado Ya el balón Se perdió la raya lateral Ahí al frente Del banquillo De la visita Y es a favor Del cuadro atlético nacional Va a despacharse ya Él es Álvaro Angulo Toma impulso Balón que va dirigido Al área El golpe de cabeza Por parte del conjunto De caguares Sacando el balón De la zona de sustos De palpitaciones Nuevamente Balón que va A la raya lateral Al ala y saque Que favorece nuevamente Al más grande De Colombia Esto se gana Dos a cero Se hicieron dos modificaciones En Atlético Nacional Se retiraron El número 23 Juan José Arias Y Pablo Se pelín Ingresaron Bernardo Espinosa Y Agustín Cano Maea Entrenamientos personalizados Pregunta por tu paquete De Semana Santa Porque tú eres Tu mejor proyectazo Síguenos en Instagram Como Arroba Maea Punto Seo Balón Balón nuevamente La raya lateral Favoreciendo Esta vez Está el conjunto De caguares Su propio terreno De juego Ahí va Osuna Con el balón Tocando la férica Sobre el costado Oriente El conjunto De caguares Cruza la frontera Se juega El terreno Paisa Nuevamente Se moviliza Con los números Cinco El conjunto De caguares Se devuelven Ahora están En su terreno De juego Sobre la bomba Central Precisamente Toca la férica Carlos Pájaro Mete un pase Filtrado Ahí estaba Precisamente El negrito De ojos claros Intentaba meter Un pase Filtrado Por recorte Por parte Del cuadro Atlético Nacional Eric Ramírez Va entregando Y cortico Uy que buena jugada Solo contra el mundo Va Eric 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 Ramírez Se va apoyando Con Perlaza Perlaza Si No alcanzó No alcanzó A llegar Ahí el jugador Creo que era Si señor Perlaza Hizo el pase Y por poco Por poco Llega el tercero Para el cuadro Atlético Nacional No alcanzó A llegar Ramírez Muy bien Ramírez Se la da Perlaza Que buscaba Agustín Cano Pero larga Se le va Al jugador Juvenil De Atlético Nacional Buena llegada Del verde Eric Ramírez Tiene algo genial Y es que con el cuerpo Cubre la pelota Muy bien Si fue un buen Contragolpe Nacional Dos toques Ahí corticos Entre Eric Ramírez Y John Duque Y Ramírez Espera muy bien La pasada De Perlaza Que le faltó Un poquito Menos de potencia Para poder conectar Con Agustín Cano Pero una buena Transición de manual La de Atlético Nacional Va a cobrar Una falta Que favorece Al cuadro Atlético Nacional Es a favor De Jaguares A favor De Jaguares Tres hombres En barrera Suena El silbato Se va cobrando Pierna derecha Arra de piso Borrecorte Está precisamente Tocando El balón El conjunto De Jaguares De Córdoba Ahí está El jugador Carlos Pájaro Entrega Para que vaya Recepcionando Medrano Ahora el balón Está en poder Del cuadro Atlético Nacional Ahí estaba Insistiendo Buscando Administrando La esférica El conjunto Perdo Laga Ojo que va atacando Nuevamente Jaguares Se va a perder No sigue en juego Saliendo desde el fondo Nuevamente el cuadro Atlético Nacional Ahí estaba precisamente Tocando La esférica Agustín Cano Entrega hacia atrás Recepciona Jaguares Baja Jaguares Baja Jaguares Sobre la media luna Rechaza con toda Muy bien El conjunto Perdo Laga El costado Oriental Se pierde Servicio De banda A favor de Jaguares Esto se gana Dos a cero Aquí en el Atanasio De Office Licor Es el mejor licobar Para disfrutar los partidos En vivo El equipo que ama Licores Nacionales Importados Carlos 76 17 a 26 Diagonal A la biblioteca De Belén De Office Licor Tuvieron que pasar Siete partidos Para que Atlético Nacional Volviera A marcar Dos goles En un solo juego Siete Siete partidos Siete partidos Y que Romancho Se fuera de vacaciones Bien enojado Yo si les digo Quien fue la sal Quien fue Yo si les digo Quien fue la sal Ah si También se fue de paseo Claro No 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 Pero el partido anterior Es tu Le tocó uno El anterior Entre otras cosas No le digas eso Entre otras cosas Hay otra situación Que se recupera Y es el arco En cero En Atlético Nacional Que eso también es Es importante Dos partidos ya Por fin Por fin Por fin Estamos Felices Ojo Que va el verde Y Ramírez Pierna surda Voló al portero Pero ya se había Invalidado La acción Fuera de lugar Se acabó Si señor Y el árbitro Levanta su brazo Señala la mitad Del terrero de juego Indicando que el compromiso Terminó Ganó Nacional El más grande de Colombia Aquí en el estadio Atanasio Girardot Frente a Aguares Y yo los dejo Para el análisis De este compromiso A través de la voz De las estrellas 1290 Al escuadrón Verdolaga Muchas gracias Hasta la próxima Que Dios los continúe Bendiciendo Fantástico Fantástico La gloria es eterna La información también El escuadrón Verdolaga Al lado de ella 1290 AM Latina Estéreo Toca la salsa La go reorganiza La sogenanja Y yo confía La tona de la Ya no Perdolaga Adolaga fin lo podemos decir llevó para ustedes las emociones de este partido entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba, el fantástico Wilner Ramírez con dos anotaciones las que necesitaba el verde para ponerse ahí, mirar ya volteando la esquina mirando a los ocho de Colombia, una semana como decía el Titán de nueve puntos ya lleva seis y el sábado después del desayuno el partido contra Envigado a las dos de la tarde en el Parque Estadio del Sur, en el Polideportivo donde el verde sin Oscar Perea, que hoy fue fundamental por esa banda izquierda, va a enfrentar a unos jóvenes que corren y corren y corren como los de Envigado Fútbol Club pero ya regresa Daniel Mantilla regresa Daniel Mantilla regresa Daniel Mantilla el Titán lo está comparando con Oscar Perea dice incluso que es mejor comparación no es el Titán está diciendo que es similar, que solo por el pelo y el color de piel, pero que si no es lo mismo dice el Titán, pero alegra de todas maneras ya, hablando sobre ese tema que el señor Neider Moreno y Andrés Román ya estén por ahí también haciendo trabajos de campo, jugadores que para mí Román es un refuerzo para Nacional, para mí Román va a ser titular por encima del que sea y va a ser muy importante porque es un jugador que toda la banda la hace muy bien, esperando que vuelva con ritmo, jugó bien Atlético Nacional tuvo las llegadas más certeras, tuvo la pelota dominó el partido y hoy yo creo que en estos dos partidos contra Pasto y contra Jaguares la hinchada se va un poco más tranquila la gente le está empezando como a tener respeto a Repeto valga ahí como el juego de palabras la cacofonía Repeto que está ahí en la raya que lee el partido que sabe en ocasiones muy bien hacer los revulsivos que debe hacer que no debe hacer y se está ganando también eso ya hace parte de los jugadores porque si si los entrenadores ay se me metió el fantástico fantástico si los si los jugadores si ya no está el entrenador que estaba si ya no está el otro entrenador y siguen los mismos jugadores y siguen perdiendo las culpas de los jugadores también venga Jota que pena meterme ahí en la conversación en el análisis pero yo si quisiera que que habláramos un poco de o sea cuál fue el cambio de actitud de Nacional en estos dos partidos la nómina de pronto el técnico tiene mucho que ver a la hora de de conversar con los jugadores que piensan ustedes yo si creo que el entrenador tiene mucho que ver primero porque los jugadores quiere van a vivir una experiencia nueva y van a mostrar muchas más cosas más van a correr un poco más van a ser un poco más concentrados pero el entrenador también es un entrenador que Nacional desde Autori no tenía con cierta vigencia en el fútbol suramericano es que respeto viene de estar en Nacional de Uruguay en México en Independiente del Valle es un técnico que está conociendo el fútbol actual y que es de charretera así que ya de pronto por ahí el fútbol suramericano el colombiano que es muy similar al ecuatoriano conoce ese tipo de jugadores y como les habla creo que ha hecho que por ahí en actitud cambien un poco todavía no se ve un estilo de juego muy marcado pero ya se empieza a ver algunas cosas el 4-2-3-1 en la zona 14 con Cepelini que el delantero se asocie que los laterales no vayan al mismo tiempo los dos ya se ve algunas cositas del trabajo de Pablo Repeto y creo que la actitud lo que el entrenador es en ese pedacito de banca en esa línea blanca donde él tiene que moverse eso se lo impregna a los jugadores obviamente un equipo de trabajo en cualquier empresa agarra el ADN del líder si el líder es calmado el equipo trabaja calmado si el líder es efusivo el grupo trabaja muy efusivo aquí veníamos de un nacional que estaba muy adormilado porque era como el señor Bodmer que hablaba así que es un paciente que no se movía y así jugaba el equipo ahora con Repeto están en una actitud más rápido que va para allá y él pelea con los árbitros y los jugadores y se tiran y hacen tiempo y corren y se miran y hablan eso va cambiando la actitud evidentemente y lo otro positivo es los pelados Arias Aristi Eyerocampo Perlaza que entró bien Perlaza también hace un punto a favor positivo para Nacional porque le está dando la oportunidad a esos chicos ojalá le dé continuidad a Aristi ojalá porque yo sé que a Aristi le dan continuidad en todos los partidos y va a ser uno de los goleadores de este torneo Sí, yo creo que quizás eso ha sido lo fundamental de Repeto y es darle continuidad a una nómina y eso no tenía Nacional cada partido Nacional eran tres, cuatro, cinco cambios en la nómina inicial entonces eso también impedía que el jugador encontrara esas sinergias a pesar de entrenar pero en competición en el juego es muy diferente entonces yo creo que eso también fue lo que le aportó Repeto esa continuidad y lo que dice JP la energía que les impregna Repeto porque eso eso contagia y no por comparar pero en el técnico anterior con Bodmer se veía un técnico más pasivo que simplemente hablaba y a veces también al jugador le falta eso, un crítico un crítico que lo despierte que lo acompañe que sepa que hay alguien ahí que lo está como alentando o mirándolo entonces yo creo que cuatro partidos que lleva Repeto y cada partido uno ve es ya una mejora de Nacional especialmente en estos últimos en estos últimos dos Antepasto y hoy entonces yo creo que sí son matices que uno ya ve Repeto y como decía JP le impregnó otra energía quizás otra forma de trabajo más activa y lo manifestaron los jugadores que pasaron a un entrenamiento muy intenso muy físico que con Bodmer y con los otros entrenadores no se veía entonces yo creo que fue esa ruptura de un modelo de entrenar un modelo de jugar a un modelo más intenso y eso muchas veces al jugador le beneficia y le gusta y también ese acompañamiento que le da a los jóvenes porque les da responsabilidad le dio responsabilidad a Juan José Arias lo hizo una batuta de la defensa con Felipe Aguirre y le dio esa responsabilidad para que él saliera para que él marcara y le fue dando responsabilidad de Hidro Campo en el ataque entonces yo creo que Repeto acompaña muy bien al jugador y lo hace sentir como querido que ahí está él para respaldar Sí la disposición del cuerpo técnico lo que hacen de cambiarle el chip en dos semanas a los jugadores en el tema de es un trabajo psicológico pero también es un trabajo físico fisiológico que se implementa en los jugadores y eso es lo que trae Pablo Repeto porque finalmente a pesar de que hay todavía hay crisis en Atlético Nacional por un montón de temas de la parte administrativa y también como ese alejamiento que ha tenido con la hinchada el técnico ha tratado de recuperar la parte mental de los jugadores en disposición en el terreno de juego y eso es lo que ha cambiado en Atlético Nacional hoy fue un partido muy bien preparado desde el comienzo quizás se tenían muchas dudas por lo que Jaguars había hecho en los primeros 20 minutos pero después Nacional se acopló en el terreno de juego incluso en la parte complementaria empezó teniendo la posición de la pelota las jugadas en ataque y eso llevó a que Nacional pudiera concretar el 2x0 y así marcar la anotación que le dio la tranquilidad de controlar más el partido a pesar de la roja de Óscar Perea Nacional no se vio con palencias en la línea defensiva tuvo dos atajadas de Harlen Castillo pero que no eran tantas repetitivas o que no le llegaban con tanta facilidad como en partidos anteriores a eso también hay que sumarle la seguridad y sobre todo que ha conformado un equipo que la ha repetido en dos partidos que ha conseguido dos victorias consecutivas y que ha conseguido dos arcos en cero en dos partidos consecutivos tabla de posiciones Bucaramanga 26 puntos segundo Tolima con 26 puntos tercero Pereira 26 puntos Santa Fe 11 Caldas con 24 puntos sexto Equidad con 23 séptimo Junior 21 octavo Medellín con 18 puntos noveno América de Cali con 16 puntos y décimo viene Atlético Nacional con 16 puntos cero en la diferencia de gol ahí es el ítem importante porque decía yo al principio de esta transmisión que la diferencia de gol va a ser un plus para clasificarse a los 8 de Colombia más o menos el promedio está entre 29 y 30 puntos para clasificarse a los cuadrangulares claro que como está la liga colombiana claro que como está la liga colombiana puede ser o menos o puede ser un poquito más pero yo creo que va a ser un poquito menos porque Nacional Nacional pasó en dos partidos del último lugar al décimo lugar recuperó 10 plazas eso habla del nivel futbolístico del FPC como ya muy bien lo había recalcado Nerson Lorenzo director técnico de la selección colombia que por eso no había llevado a ningún jugador de esta liga a la selección colombia y yo creo que hoy Nacional superó una dura prueba una difícil prueba porque Aguares venía bien venía a buscar un empate y Nacional encontró las variantes que le permitieron llegar al resultado y como decíamos ya de 9 puntos ha sumado 6 y eso lo llena de aire le llena de aire la camiseta le da tranquilidad al jugador para seguir trabajando se llena de confianza de entusiasmo de iniciativa y le da tranquilidad al hincha porque cuando el equipo gana a pesar de que no sea un juego demasiado vistoso el hincha se va tranquilo y se refleja en la tribuna yo creo que hoy la tribuna estuvo tranquila contenta y eso se le eso se vio y eso se le eso se le traspasa al jugador yo creo que fue un buen trabajo de Nacional y también hay que tener cuidado para los otros equipos porque cuando un gigante de estos se empieza a despertar ya es duro es duro pararlo entonces si yo soy otro equipo del FPC yo tendría cuidado sería muy cauto con Nacional porque a medida que se vaya despertando va a ser si logra entrar va a ser un serio serio candidato a ganar el título a mí lo que no me gusta es que antes antes mucha gente descansaba en Semana Santa por darle prioridad a nuestro Señor Jesucristo entonces como yo antes la gente le daba prioridad a nuestro Señor Jesucristo ahora que la hueca que el fútbol que mucha droga y muchas cosas entonces yo como pongo plata aquí los mando a descansar este fin de semana y ustedes no van a narrar esos partidos porque vamos a escuchar cosas acá solamente para nuestro Señor Jesucristo o sea que el sábado no estamos acá nadie nadie va a estar acá todos vamos a estar doblando rodillas y pidiendo por Freddy Mercury o sea que también a descansar a descansar no a poner la música solene agradecimientos especiales a todos nuestros patrocinadores gracias tía y por su presencia también a Natural Aparta Suit sacó un final con Antioquia donde J y que accesorios taxi empanadas de Office Liquors también a Maea entrenamientos personalizados a todos ustedes gracias como siempre estar ahí en el dial 1290 de la voz de las estrellas recuerden que también hacemos parte de la hermanita de Latina Estéreo 100.9 gracias también en la narración como siempre los queremos despedir pero antes gracias JP también para Peque para el Titán un abrazo para Romancho que está despelucándose en los ríos allá en los charcos de San Roque y a Katy Suaza que también ya viajó pues se fue a descansar se fue a pasear agradecimiento especial a todos a nombre de Escuadrón Verdolaga y los dejo con la alegría con la voz la voz que emociona que hace lagrimear que encharca los ojos porque ya llevamos seis puntos y este sábado vamos por los otros tres la voz del fantástico Wilmer Ramírez vamos Nacional vamos mi verde Perea vete un pase de profundidad dirigido al área sobre el punto penal piensa en el positivo el marco sí, gol 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 angulo gol golazo gol 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 El rey de copas, bicampeón de América, el club atlético nacional, Álvaro Tungulo, fantástico. Fantástico, fantástico. En un balón que recupera a Emilio Aristizábal, ahí en el área sobre el punto penal y queda servidita al Baro Angulo. De pierna derecha saca el remate suavecito que se va a lo profundo de la portería para que celebre toda la hinchada verdolaga. Ven a compartir esta alegría de vivir, el sentimiento que otros no pueden sentir. Hay fiesta y carnaval, porque mi nacional tiene uno. Aguares tiene cero, cero, cero y yo, yo soy del verde, soy feliz. La gloria es eterna, la información también. El escuadrón verdolaga al lado de ella. Aguares en su propio terreno del juego, tocando el balón, ahora lo hace sobre el costado oriental. Servicio de brazos rápidamente para el conjunto de la visita, que cae momentáneamente uno por cero. Toca sobre la bomba central, ahí estaba precisamente el que administra, Pablo Rojas. Va entregando hacia atrás, recupera muy bien el cuadro atlético nacional. Que me pase, piensen en positivo, Perea. Sí, 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 gol, 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 golazo. Gol, 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 del más grande, del rey de copas, bicampeón del continente, Club Atlético Nacional, gol, 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 y con